Muy buenas tardes, casi las 4, perdón, casi las 16, casi las 2 de la tarde, así arrancamos derribando mitos, hola Facundo Sonate, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, qué elegante, mírenlo de camisa blanca, está inmaculada. A veces trabajo, entonces vengo con camisita. Como yo ayer, hoy me fui a cambiar, pero ayer yo estaba impecable igual que vos hoy. Muy bien. Viste que la gente dice, qué bien, ¿cómo te queda esa camisa en realidad? Somos tan crotos. No, tal cual. Somos unos crotos, andamos con esta remera. Yo te juro he ido a reuniones muy importantes con zapatillas agujereadas y remera. Tengo cierta impunidad. ¿Y por qué total? Pero si vos sos elegante, a vos te gusta vestirte bien. No, obvio, pero estamos en enero, hace calor. Esta semana te digo, esta semana tuve muchas reuniones volviendo a la ciudad y entonces en algunas me relajo, no te digo que voy en bermudas, pero zapatilla deportiva, remerita. Canchero. Ica es capaz de un ejecutivo de traje, literal. Pero bueno, lo que importa es. El periodista tiene impunidad. Lo que importa es de acá. Eso estamos de acuerdo. Y el periodista en general tiene impunidad. Nosotros somos bastante, bastante impresentables en ese sentido. Justo nosotros dos no, porque estamos como acorde al momento y al outfit de lo que tenemos que usar en la situación, ¿no? Exactamente. No somos inadaptados. Pero a veces... Podés encontrar periodistas en situaciones borderline. No, hemos visto cosas. A lo mejor hablábamos, bermuda de jean. No, no, no. Y he visto cosas el tupper. El tupper. Hotel Faena 2012. Yo trabajaba incluso con vos en Forbes. ¿Y qué pasó? Y fue un evento en el Faena donde había gente que se llevaba la comida. Decime que es mentira. Literal. Decime, lo estás creando para la neula. Vamos a decir de dónde era el periodista igual. No, no lo vamos a quemar, pero era de ámbito financiero. No. Y llenaba el tupper con quesos, con cosas. ¿Entendés? Que no da. No entiendo. ¿Saben cómo le llamamos en el gremio al periodista que hace eso? Periodista sanguchero. El sanguchero. Porque va al evento a comer sanguchitos. Exacto. No le importa nada lo que va a hacer. En general, cuando vos vas a un evento así, a un cóctel, que suelen ser masivos. A veces no, pero a veces suelen ser masivos. Nosotros estamos tan ocupados hablando con nuestras fuentes que terminamos no comiendo. Y si comes, comes de pasada. Bueno, el periodista que sabe que tiene que trabajar y no puede comer, se lleva el tupper para después comer en la redacción. Hay periodistas high level, nuestra amiga Liliana Franco, tu amiga en realidad. Impecable. Genial. El embajador de Suiza hace un tuit sobre Davos. Empieza, obviamente, otra edición de este encuentro, este Foro Económico Mundial en Suiza. Y en el tuit del embajador, Liliana Franco, muy crack, pone, I wish to be there. Una genia. Es elegante. La embajada de Suiza, invítenme a recorrer Davos. Sí. Me hubiera gustado estar. Es otro level. Bien, traje un tema para debatir con ustedes o para compartir. No sé si genera debate. Acabo de recibir un WhatsApp de un amigo que vive en New York y me dice, ¿te enteraste que a partir del primero de enero en Nueva York hay una normativa a que para la búsqueda laboral un empleador tiene que transparentar? ¿Cuánto va a pagar? ¿Cuánto va a pagar? ¿Cuánto es el promedio, la franja de promedio o la franja salarial del puesto que le está ofreciendo? En esa industria. En esa industria. Con datos. Y ahí le puse a Joaco una foto del chat porque ahí abajo lo dice, ¿sabés que en el estado de New York se debe especificar el salario de las posiciones abiertas a las empresas? En cada empresa. En las empresas, perdón. Esta ley comenzó el primero de enero. Mirá lo que pagan por ventas de tecnología. Miren el salario. Ah, muy bien. Entre 170 y 290 mil por año en dólares es eso. Claro. Estamos hablando de salarios de entre 13 y 14 mil dólares por mes o más de 20 mil dólares por mes por esa posición. Yo trabajo tres meses y nunca más porque después yo te prorrateo, yo soy muy low cost. Te vivo seis años. Claro, vengo acá a San Vicente, imagínate, vivo en la casa de mis viejos. No trabajo nunca más, me jubilé a los 33. Pero para poder ganar ese salario tenemos que saber de tecnología. Claro, estoy mal. Estamos mal. Flojo, flojo. Vos tenés a alguien que conocés que puede ir. Sí. Pero nosotros dos estamos en el horno. Espectacular. No, es espectacular. Pero lo que les quiero comentar es lo anterior, no solamente el salario que es espectacular, sino esto de, mirá, yo te voy a convocar y esta es la paga en toda la industria. Este es el rango. Empezamos acá, terminamos acá. Vos te estamos ofreciendo en el medio, en el piso, arriba, o te estamos ofreciendo más. Claro. Porque el rango es este, pero para nosotros vos valés. ¿Qué piensan de esto? Voy a empezar leyendo mensajes en YouTube. Dale. Simur dice, buenas tardes, Neura. Acá firme como tela de Luli Salazar. ¿Qué? ¿Cómo qué? Como teta, dice. Ah, ok. Pero cuando terminé la frase me di cuenta que había ido mal. Firme, firme, claro. Después, Mariano dice acá, buenas tardes. Buenas tardes a todos, esperando a la mejor. Gracias, Martín. Francisco dice, llegué. Hola, Juli, buen programa. A las 16 va a ser calor seguro. Sí, sí. Juli, gorrita, no. ¿No me pongo gorrita? ¿Entonces me la saco? Porque me pidieron que sí. No, ¿y qué es lo que está mal? Nico me dice el operador, no, no, la gorra está bien, dejala. ¿Por qué él también es la gorra o por qué? ¿Gorrita no? ¿Me la saco? Sí, canchera. Ah, me dice que me queda bien. Acá, chicos, pónganse de acuerdo. ¿Gorrita sí, gorrita no? Eso se llama estrategia. Liliana tiene muchos años de rosada. Sí, Liliana es una crack. Es histórica. Y aparte, es elegante. Ella va a cualquier lugar y siempre está bien. El lunes yo me olvidé que tenía que venir para acá. Me cambié último momento y llegué a los Jotas en Havaianas porque me olvidé de cambiarme los zapatos. O sea, podría haber venido en patas, ¿viste? Nadie te va a ver porque el escritorio, ¿viste? No, pero hoy vive con sandalias. Pero, en general, yo me cambio para venir porque estoy haciendo otra cosa a la mañana o incluso tengo que ir a otro lado a la tarde. Y la mina llegó en hojota de goma. O sea, cualquiera. Después, Simur dice, yo soy recolector de limones. ¿Cuánto ganaría en Estados Unidos? Qué buena pregunta. Buena pregunta, ¿eh? Porque pensá que Estados Unidos es un gran productor también de limones, de naranjas. Yo ahora lo busco. Julio, gorrita está bien, dice Simur. Gorrita sí, ok. Mariano dice, ponete gorrita con sponsor como Timoteo Grygol. Ah, no me acordaba de eso. Que usaba el sponsor en la gorra y lo contaba. Vintage. Esta me la regalaron, pero no me sponsoreé a Bondi. Pero le podemos preguntar a Bondi si nos manda gorras. Claro. Saludos desde Rancho Cucamonga, California. Mirá qué bien. Mirá qué nivel. No sabía que existía el Rancho Cucamonga. Ah, sí, con sponsor Garúa. Después, acá tengo en Twitch. Cevitintín dice, estoy solo en el chat. Qué gracioso debe ser. Mejor programa de negro y no hay nadie a la espera. Uy, qué mal. Pero eso no había empezado el programa, claro. Ah, no había empezado. El 80%, dice F Narvaja. Cevitintín dice, o sea que todos los periodistas deportivos son sangucheros. No conozco tanto. ¿Vos conocés? No, el rubro de deporte. Deporte, estamos alejados del deporte. Nosotros conocemos al mundo de la política, al mundo de la economía, por supuesto. Conocemos mucho al mundo de la tecnología. También. ¿Qué más conocemos del agro? Sí, mucho. De la energía. Hoy vamos a tener dos colegas de energía que la rompen todo y como Facundo también sabe el tema, vamos a aclararles dudas después de las 3 de la tarde sobre subsidios, sobre por qué la energía tiene que subir tanto, por qué es tan barata respecto del mundo. Sí. Ayer me dieron un dato de transporte. Súper interesante. La gente de AETA, que es la Asociación de Transporte de Empresarios, de Empresas de Transporte Urbano. ¿Cuál es el dato? Argentina tiene el sistema, Argentina no, ambas tienen el sistema de colectivos de transporte público más grande, el segundo más grande del mundo después de Beijing. ¿No sabías eso? No sabía ese dato. ¿Viste? Pero lo tuiteaste, no lo vi. No, no lo tuiteé, te lo dejo para que lo tuitees ahora. Sí, voy a subir un colectivito, yo que tomo tantos. Ahí tenés. Y esto para mi señor esposo, que me está, si no me va a estar viendo, pues está trabajando. Bueno. Que pelea todo el tiempo que Argentina, no ranqué alto en algunos segmentos. Mirá. Pará. Segunda línea de transporte terrestre del mundo después de Beijing. Vos tenés rankings positivos. 14 por lo menos. Limones, maní, genética bovina. Somos líderes de exportación, por ejemplo, bueno, de aceite y harina de soja, ni hablar. Pero también rankeamos altos, por ejemplo, en lo que es aceite de oliva. Argentina es el mayor exportador de América Latina. Mirá. Compite, obviamente, con gigantes de alta calidad, como son Italia, Grecia, España. Pero ellos también tienen consumo más alto. Pero en América Latina somos los grandes proveedores, sin lugar a dudas. De hecho, fue esta semana que una empresa argentina logró vencer a gigantes y a marcas muy reconocidas de, por ejemplo, la península ibérica, que se caracteriza, obviamente, por hacer aceite de oliva de alta calidad. O sea, la Argentina, ojo, que tiene buenos... Sí. ...buenas posiciones en algunos rankings. En muchas, en muchas. Sí, sí, sí. Cocodrilo Gán dice, ¿sería bueno trabajar a distancia por ese sueldo viviendo acá? Claro. Es lo que estábamos pensando con Sonati. Gonzalo dice, ¿extraño la radio cuando podíamos ir así? No más porque no teníamos redes sociales ni streaming. Ah, ¿sos periodista, Gonzalo? No sabíamos. Es mendocino, Gonzalo, que nos escucha desde el día uno. No. Ah, mirá. Julio dice, hola, los escucho mientras programo. La mejor industria es la del desarrollo de software. Bueno, a mí me gusta la petrolera también, porque... Porque te paga bien. Paga muy bien, seguramente. Pero el software lo que te permite es la distancia. El petróleo capaz que tenés que ir. Sí. A Vaca Muerta cada tanto. No cualquiera va a vivir a... Vos los conociste en primera mano, en los campamentos en Vaca Muerta. Tremendo. Es una tristeza. Es una tristeza, no hay nada para hacer. No hay nada. De hecho, había un casino recontra chiquito, ultra mini, en Añelo, que es el pueblo más cercano, la población más cercana que tiene las posiciones de extracción en Vaca Muerta. Y el casino desbordó tanto que lo empezaron a ampliar, pero el juego. O sea, ¿qué más vas a hacer? Juego y prostitución había ahí. Pero no estoy exagerando. No, no. Era todo lo que había. Incluso son problemas graves. Y eso genera problemas, tal cual. Acá tenemos más mensajes. Mariano dice, ponete gorrita con sponsor, ya lo leí. Saludos desde Rancho Cucamonga, ya lo leí. Sí. Ah, sí. Con sponsor Garúa. Garpa. Bien, ya entendí. Gorrita de Neura. Vamos a producir algunas, vamos a diseñar algunas y las vamos a producir. No quiero sonar machirulo, pero creo que arranquemos bien en las mujeres más lindas del mundo. Sí, tenemos mujeres lindas. Sí, sin duda. Y además, pero en la región hay muchas mujeres lindas. Las venezolanas, las colombianas. Brasileñas también. Las brasileñas. Sí. Tiene que ver con qué tipo de mujer te gusta. Claro, exacto. Nosotros tenemos la suerte de tener también una linda mixtura por toda la oleada inmigratoria de hace 100 años. Claro. Entonces, es interesante. Pero vos que recorres el país, ¿hay mujeres y varones lindos? Bueno, Rosario, gran ciudad, gran. Y tiene muchas mujeres lindas. Y mucha. Tiene fama incluso de tener las mujeres más lindas del país. Bueno, Valeria Massa. Rosario es una gran ciudad. ¿Ella en realidad es Rosarina? Creo que sí. Sí, puede ser. Y después se mudó de chiquita a Paraná. Ah. Por eso la confusión. Si dicen que Rosario tiene mujeres muy lindas, yo tengo conocidas y una prima, hermana, que es muy linda. ¿Es Rosarina? Rosarina. Sí, viene Rosario. Mis primos hermanos vivían en Rosario. Nacieron en Rosario. Mirá que bien. No vas tanto a Rosario. No, no voy. No frecuentás tanto a Rosario. No voy tanto, no. Yo porque, bueno, viví en Rosario. Sí, es cierto. Vos vas todo el tiempo. Pero vos te quedás de escala. Siempre. Sí. Me encanta. Iba mucho de chica. Ahora ya no. Iba porque mis abuelos vivían en San Nicolás. Entonces hacía Rosario, San Nicolás, San Nicolás, Rosario. Qué bien. Hice mucho de la infancia. Después, Martín. Mucha ruta nueve. Totalmente con Cocodrilo Dandy. Cristian dice, este programa cada vez más aburrido. Gracias, Cristian. No lo mires entonces. Las más lindas son las venezolanas. Eso de lo de Argentina, que son lindas. Que son lindas, nada que ver. Bueno, está en contra de todo lo que dicen. Es de River y ese ya es el primer problema. Bien, es de River. ¿Cómo estamos en el ranking de litio? Bien. Argentina tiene una de las mayores reservas. Tercero puede ser en reservas a la par ahí de Chile y Bolivia. Estamos ahí. Hay que ver si lo desarrollamos. Chile exporta en litio el doble que lo que Argentina exporta en todos los minerales. Es cierto. Ahí hay un camino por recorrer importante. Hubo un cambio polémico en la provincia de La Rioja con respecto al tema del litio. Dice que de la noche a la mañana cambiaron la legislación, se cayeron algunos permisos de algunas empresas. La Rioja de por sí no es una provincia minera. Hay que tocar ese tema alguna vez. Tuvimos un programa especialmente vinculado a minería, pero hay provincias que son mineras y hay provincias que no. Mendoza no es una provincia minera. Chubut, que estuve recorriendo, no es una provincia minera. Pero podría ser explotada por minería porque tiene los minerales. 100%. Imagínate lo que puede llegar a ser. Está pegada a la cordillera. Ni hablar. O sea, el potencial que tiene Argentina en materia minera es abismal. Piensen que Australia, que si bien no es equivalente en cantidad de recursos probados, y con esto cierro, exporta por año en minerales prácticamente un PBI argentino. Entonces, cuando vos ves que está un poquito mejor Australia que la Argentina, bueno, tiene recursos, los explota, y obviamente genera riqueza con eso. Claro. Martín dice, me crié en Rosario, no es tan así, te dice a vos. ¿Quién dice eso? Martín. Dice que se crió en Rosario y no es tan así, que las mujeres son tan lindas. Yo conozco muchas Rosario. ¿De qué barrio? ¿A quién frecuentás, digamos? Yo fui a la facultad, recorrí. Facundo tiene estadística, eh, ojo. No, no, y aparte hay mucha gente de distintos lugares. Pensá que es una ciudad universitaria. Solamente la Universidad Nacional de Rosario tiene 70.000 estudiantes. Bueno, mis padres se conocieron a la universidad. Bueno, la mitad son de Rosario, la mitad son de otros pueblos del interior. Claro. Entonces, ahí tenés un popurrí. Sí, está bueno. Porque vos dijiste, depende de los gustos. Claro, depende de los gustos. Para mí, nosotros los argentinos tenemos un promedio de belleza alto para Occidente. Capaz que viene alguien de Oriente y dice, no, a mí me gustan los peruanos, ponele. Claro, claro, claro. O sea, tiene que ver con cómo vos concibís la belleza física. Exactamente. O qué es lo que a vos te gusta. Exactamente. Después, qué buena nota con Sir Chandler el otro día, si estuvo bien. Cristian Álvarez es la mufa del chat. Bueno, no se peleen, jaja, aguante River. ¿Cómo ven la industria del cine? ¿Podemos hacer una...? Especial con Axel Kuczykowski. Sí, ayer lo dije. Axel Kuczykowski. Sí, debe ser de los argentinos que más saben de la industria. Lejos, lejos. Yo lo entrevisté en una especial que hicimos para... Creo que era para la Agencia de Inversiones en su momento de la Ciudad de Buenos Aires, 2016. Un crack. La verdad, es una persona interesante. Bien. Iñaki dice, mentira, cada día más interesante este programa. Gracias. Ahora Facundo les va a desarrollar un hilo que fue confeccionando durante sus días de vacaciones porque él no descansa. Pueden ser lindas, pero si son muy pobres, ¿de qué les sirve? No se pueden lucir. Ah, no son como las europeas y no se pueden lucir. ¿Qué dicen? No, no, no. Un desastre. No voy a leer más esos mensajes porque son muy discriminatorios. No, no. Van con la buena onda que le ponen. Vamos, Neura, carajo. Gracias, Diego. De este lado. Martín dice, tienen razón, es una mezcla. Te doy la derecha a Facu. Bien. El emperador Gerardo Morales hace dulce con el litio. Estuve recorriendo las salinas, obviamente, con litio. Jujuy tiene un enorme potencial que sí está desarrollando. Piensen que Jujuy también ha explotado y muy bien todo lo que tiene que ver con recursos solares. Tiene el mayor parque solar de generación eléctrica, digo, en la Argentina, uno de los más grandes de América Latina. Tiene un potencial también en turismo que trata de imitar un poco lo que logró hacer Salta, de posicionarse como una plaza turística. Lo cierto es que todavía depende mucho de Salta porque la gente llega a Salta y después recorre. Entonces, todavía tiene ahí cositas por mejorar y después todos los recursos agropecuarios lógicos que tiene una provincia como Jujuy. Ejemplo, los ingenios azucareros. Es una provincia que llegó a ser muy pobre y está convirtiéndose en una provincia de ingresos medios. Exacto. Hay que ver qué pasa con la minería en los próximos 5, 10, 15 años. Si eso derrama, aunque no le gusta a mucha gente ese término, pero genera un efecto contagio en otros sectores de la economía, en este caso de la provincia de Jujuy. Bien, termino de leer YouTube. Dice Roquiño, ya lo leí, Tango dice, la mujer es de Medellín, Colombia son top. Claro, yo estuve en Colombia y la verdad que hay muchas. Sí, sí, hermosas. Tienen una belleza distinta. En Bogotá también. Pero son voluptuosas y son... Se visten mucho más en perifollas. Sí, sí. No sé si existe el término. Hay una palabra para definir eso. Mucho maquillaje. Son más elegantes. Nosotros somos más... Usamos menos maquillaje, usamos ropa más... Menos elegante quizás para el día a día. Yo fui al casamiento... Fui a dos casamientos en Colombia. ¿Ah, sí? De colombianos, obviamente. Y uno de ellos, Adriana Escobar, que hablé ayer con ella, vive en Canadá ahora, es una microbióloga muy exitosa, que vino a hacer un posgrado acá a Buenos Aires, la conocí, tan amigos nos hicimos que fui al casamiento de ella en Bogotá y es hermosa. Siempre le decíamos, ¿tenés una cara? O sea, esas caras como perfectas. Tienen una piel de sedosa. Aparte, tienen una buena piel. Hoy debe tener trentilargos y la cara perfecta, ¿viste? Qué envidia esa gente. La silueta, todo muy, muy, muy linda. Como una buena genética. Y las primas, la tía, había una tía hermosa, divina, que fuimos casada con un francés, que fuimos a la casa y es gente muy regia, muy linda. Bien. Simón dice, ¿podrían también hablar con Ceba de Caro o Santiago Calori? Mirá, no lo sabía. Mirá. Vamos a invitarlos también. Hawk dice, el mito dice que Rosario está en las mujeres más lindas porque van a esa ciudad para estudiar en las universidades desde pueblos y ciudades aledañas. Lo que dice Facundo. Por lo general, chicas de clase media alta. Es posible. Mendoza rankea fuerte en el top también. Simón dice, un buen ranking sería dibujantes, algo que mucha gente no sabe, que es en Argentina generamos ilustradores tanto varones como... ¿saben que yo conocía uno? Sí, ¿te acordás? ¿Te acordás? En San Isidro con Facundo fuimos a tomar un café y conocimos al ilustrador de Hawk. Exactamente. Que vive en Los Ángeles. Un genio. Lo tengo en el WhatsApp. O sea, debería contactarlo para ver si podemos hacer una entrevista virtual. porque está viendo en Los Ángeles. Ricardo dice, para cerrar el tema, cada mujer es un mundo de belleza particular. Qué elegante. Coincido. Me encanta, Ricardo. Simour dice, hasta creo que en la tonada rankean bien arriba las colombianas. Es que sí, hablan rebindo los venezolanos también. Los venezolanos también. Me encanta. Bien. Ahí me perdió un mensaje más arriba. Ministro de la Salud Stream dice, unas gorras de la neuroneta vamos a producir. Budín de limón dice, yo lo dije... No. Ya lo dijo. un triste, célebre filósofo contemporáneo. Los argentinos venimos de los barcos. Vamos a San Nicolás. Dice, Sojirosn. Qué difíciles son los nombres. Cumbacha dice, imaginate guardar... Ah, porque es de San Nicolás quizás. Termina con S.N. Alguien pregunta de dónde sos vos. Facu es de Rosario. No, estudié en Rosario. Soy de San Vicente, Santa Fe. Me levanto como la chiqui. Era el vecino de Alejandro Santino él. Exactamente. En la misma manzana. En la misma manzana con la diferencia que Alejandro. Cuando se fue él no había nacido. Exacto, más o menos. Tenía tres añitos. Pero en algún momento se cruzaron el atelio, ¿no? Sí, así es. Un día del 2020. Exactamente. Tenemos la misma cordillera que Chile, pero la minería chilena está mucho más desarrollada. Sí, 100%. El agua no se toca y vamos a seguir con la lucha de defensa del agua. Minería en Mendoza no queremos. Ah, Gonzalo, porque es mendocino. Claro. Hay que contarle a Gonzalo que se perdieron 6 mil millones de dólares de los brasileños para desarrollar el potasio, por ejemplo, en el sur de la provincia y así para arrancar nomás. 6 mil millones de dólares. ¿Vos conocés alguna de las provincias mineras que no tenga agua? Decime, porque por ejemplo el caso de San Juan. Por ejemplo. Es una de las provincias mineras por excelencia y tiene las represas hidroeléctricas más grandes. También. O sea, agua no le falta. Contanos por qué vos estás en contra y qué pasa con el agua. Más específico. Cocodrilo Gandhi. El petróleo se está por acabar hace 50 años y nunca se acaba. Eso supongo cierto. ¿Cómo es lo que... ¿Cómo es la onda esa industria? ¿Desaparece o hay petróleo para rato? Hay petróleo para rato. Todavía hay. Dos, tres décadas más seguro y el gas seguramente sea un recurso de transición por medio siglo mínimo. Te dicen los que saben, digamos, la gente que está en la industria. Kumbach ya dice el hidrógeno es el futuro. Militeamo dice la mujer más linda es la venezolana. Igual la mujer a cambio ha cambiado mucho ahora. No les gusta cocinar. Che, pero Venezuela sí tiene mujeres muy lindas. Muy machirulos. Y los varones, no sé, ¿cómo son los venezolanos? Yo he conocido a algunos muy... Muy bien. ¿No? Para mí muy bien. Sí. Hay algunos que son muy atractivos. Son como morochos y grandotes. Sí. Sí, está bien. No vamos a profundizar en detallar, pero rankean muy bien. ¿Y los colombianos? Soy una persona casada. No, no, no. No te pido tu referencia personal. Haceme una referencia general. No, no. Para mí gana Venezuela. Gana Venezuela respecto de Colombia y respecto de Argentina. Y es difícil ahí. Porque somos distintos. Nosotros somos, tenemos para mí más variedad. Más variedad, ok. Por eso que te decía antes, digamos, tenés un popurrí en la Argentina. Sí. Hermoso igual. Claro, porque tenés el morocho que se parece a un venezolano y tenés el rubio blanco de ojos claros. Claro. Yo soy más de los morochos. A mí me gustan morochos de ojos marros. Pero pensá que vinimos de Italia, de España, Suiza, Alemania en poquito. Todos los barcos. Pero sobre todo franceses. Todos los barcos. Todos los barcos. Y eso se fue mezclando y tenés linda, linda variedad. Quizás Venezuela, Colombia también tuvieron variedades inmigratorias más tenues. Claro. Entonces son más auténticos, digamos, más sudamericanos. Menos mulatos. Como dijo Karina Olga, porque las chilenas son casi todas latinas. Las chilenas son casi todas latinas. ¿Te acordás que había? No la sabía esa. Dijo, las chilenas son casi todas latinas. Porque son casi todas latinas. Porque las que no son latinas que son un grupo de... Europea. Ponele, pero viven en Chile. Y bueno. Después, Milite Amo dice, ya lo le di, Kumbacha, este es mi ranking mexicanas mayor, argentinas mayor, chilenas mayor. O sea, es primero mexicanas, argentinas chilenas. Así sería. Mexicanas, yo no conozco tantas mujeres lindas, pero sí he conocido mexicanos lindos. Sí. Y hoy me pasó esto. Estaba en el gimnasio y detecté a un actor famoso que no importa quién es, porque si no... ¿Argentino? Argentino. Estaba en el gimnasio, yo tengo... Voy a un gimnasio donde va mucha gente conocida. Y de golpe lo observo y digo, ¿en el cuerpo de este hombre? O sea, no... ¿Un señor mayor? No, 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 joven. Ah, ok. Que debe tener 45. Ok, bueno. Pero alto y con un cuerpo que me quedé mirándole. Y yo dije, se va a dar cuenta y lo estoy mirando y ya se ha dado cuenta. Y dije, bueno, ya está, lo miro igual. Total es famoso. Porque él no sabe quién soy yo. Pero yo decía, qué loco. O sea, no lo había observado en la vida real y ahora que lo veo físicamente digo, mirá el cuerpo de este chico. Cómo mejoró aparte. ¿Buen actor o de... Medio pelo. Medio pelo para abajo. Medio pelo. Que está en la tele ahora y hace teatro. En Guyana encontraron un yacimiento petrolífero Sí, les cambió la vida. De los más grandes hasta el momento bajo el mar. Nicolás Maduro salió a decir que tenía que recuperar Guyana que siempre había sido parte. Y obvio. Y imagínate la cantidad de recursos que tienen. Y Cocodrilo Gandhi también dice, hombres sobramos, lo que falta son mujeres con mal gusto. Es buena. Me gustó ese comentario. Me encanta la gente que se ríe de ese tipo de cosas. Qué manera de joder a la gente en... Por Gonzalo. Le dice, Cumbancha, Gonzalo, no se peleen. Mili, te amo. Si lee mi señora colombiana, me mata. No te metas en ese problema. Gonzalo dice, en Mendoza tenemos la ley 7.722 que regula la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería metalífera desde 2006. Entonces, todo lo que vienen dicen que no es rentable, que quieren sacar la ley defendiendo... Defendemos el agua y defendemos la ley. Quieren hacer minería, perfecto, cumplan la ley, garanticen el agua, no se va a contaminar y la ley se va a cumplir. Ah, bien. Perfecto. No, Luciano Castro no era Cocodrilo Gandhi, está en Mar del Plata haciendo teatro. Me encanta Luciano Castro, pero no era él. No creo, además, que Luciano Castro se pase en un gimnasio como el que yo voy porque debe tener un personal trainer full time. Sí. ¿Vos viste cómo mantiene ese cuerpo? Es increíble. Se acerca a los 50, supongo. Sí, casi 50, pero parece 28. Por ahí de cara no, pero está impecable. ¿Querés que lea y dale? Dale. ¿Y qué dicen de cómo arrancamos los hombres argentinos o lo leíste? En cuanto a la belleza. Para mí nosotros tenemos varones argentinos, muchos muy buen mozos, muchos. Lo que pasa es que tiene que ver también cómo nos cuidamos, o sea, cómo nos cuidamos los argentinos en general. Las mujeres somos de cuidarnos más que los varones, ¿no? En Europa se cuidan más los varones. Hacen cremas, se hacen depilación definitiva, todas cosas como para extender la edad. Me río en simultáneo porque voy leyendo las preguntas. Imagina el político argentino con la torta de plata de Australia, mamita. Y sí, yo también me lo imagino. pero igual sería mejor porque quizás pueden reducir un poco los impuestos. Corriendo el riesgo que no me lean, un dicho popular dice no existen mujeres feas, existen pobres. ¿Verdad o mito? Y como todo, en realidad. Siempre miraba Shakira cuando era muy joven, ahora que está tan de... O Wanda Lara era un desastre. Es un buen debate, hoy lo escuchaba. Y ahora es fantástica. Hoy lo escuchaba también mejoró mucho. En los medios. El dinero te mejora, eso seguro. Que no tenés una genética, por ejemplo, agraciada. o en equilibrio, no sé cómo decirlo. Porque la verdad que lo que a mí me puede gustar a otro no y a la inversa, si le pones mucha plata a tu cuerpo, no necesariamente con cirugía, te embellecés. Sin ir más lejos, los suéteres que usaba en San Vicente, Santa Fe, no llegaban las marcas de moda. Mi mamá compraba el suéter que llegaba a la tienda de Pepita que tenía un multimarca en el pueblo. te veo con fotos de 16, 17 años el suétercito, viste, rayas, que no se usa. Y vas a pedir acá limosna. No, chicos, yo si empiezo a mostrarle fotos de mi pasado, vas mejorando, vas conociendo la moda, qué sé yo. Y vas tomando confianza, si te pones algo que te queda bien, después te parás de otra manera. Es real, la moda es muy importante. La moda y la actitud frente a la vida. Una persona que no se considere linda, que encima es retraída, que no se sabe vestir, bueno, tiene todas en contra. Chao. Bien, ¿qué más? Totalmente, a ver, aguante la creación de los 80 y 90, esos somos machos, dice ahí uno, es Cristian el de River, claro. En Argentina, billetera matagalán, está bien. No te creas, a mí no me interesa tanto la billetera. No, de verdad, ¿o no? No, está bien. Tengo experiencia para contar. Está muy bien. Un día voy a contar una que, ¿te acordás? Hubo un intruso. Uy, sí. ¿Te acordás? No, ese y el otro, el que me invitó a comer hace mucho tiempo con los cheques de descuento que te dan en el trabajo. ¿Cómo se llamaban? no, no. ¿Te acordás? Eso es terrible. Bueno, un día te lo voy a contar porque es tremendo. Por favor. Teníamos 20 años, está bien, pero me dijo, te invito a comer, me quería, era una cita, y cómo me quería convencer de que fuera. Yo finalmente fui porque teníamos un amigo en común y quería ir para decirle, mirá, ya fui, ya está, que no me llame más. Y cuando estaba por pagar, sacalos, ¿cómo se llamaban? Los paychecks, no sé qué son. Los paychecks, los que te daban en el trabajo, que no me acuerdo cómo se llamaban. Pero tipo patacones. Que con eso ibas al supermercado o pagabas al restaurante. Dios mío. Pero no viví esa etapa, no sé, muy 2001, 2002. Y hacía larga de que tenía muchos y yo decía, pobre, ¿entendés? A mí no me interesaba, pero decía, no me cuentes esto, pedí lo que quieras. Hay cosas que no se dicen. Me decía, pedí lo que quieras, total traje los, no sé cuánto, los ticket canasta, eso. Ay, los ticket canasta. Trajeron todos los ticket canasta que me dio la empresa. Que disimule de última. Sacó el talón. Y yo dije, ay, me quiero morir. Pero eso podía pagar con eso, ¿dónde fueron a comer? No, no, si te digas dónde fuimos. No, 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 no. Pero teníamos 20 años y era pobre, pobre. Pero a mí no me importaba eso, a mí no me gustaba, ese era el tema. Entonces quería hacerle entender al amigo que me insistía, que no me gustaba. Pero dale, pero por favor, pero anda. Una salida. Hoy todavía, a veces me lo encuentro cada tanto y tengo la mejor. ¿Es salida del rubro? No, no es periodista. Pero en este corte te cuento porque si llegas a mirarme muero. No. Hablen con Jacob Winograd para estos temas. Bueno, es que Jacob, yo a Jacob lo conocí mucho. muy gracioso. Yo lo conocí mucho, algún día les voy a contar. Masas son las de Generación de Cristal. Ah, ¿vos viste la Generación de Cristal? Vos no conocés a la Generación de Cristal. ¿Cómo la Generación de Cristal? Bueno, un día tenemos que hacer un programa entero con eso. Chicos que se consideran de Generación de Cristal que son absolutamente distintos a todo. No sabías. No importa, no tenemos época que no salimos más. Muy bien. Paulo dice, Juli, ¿sabés de alguien que sepa sobre seguros de retiro? En Argentina es algo que no se habla mucho y veo otros países. Lo que pasa es que casi... ¿Cómo es traer a gente del rubro? Pero no hay casi. Daniela Friedman, por ejemplo. Sí, no, conozco gente pero no hay oferta. Claro. Algunas aseguradoras tienen, algunos bancos también, pero es verdad que al argentino el largo plazo le cuesta, le cuesta. Pensás que durante 30 años tenés que poner todos los meses 150, 200, 250 dólares en una cuenta sin tocar ese dinero hasta que se cumpla ese plazo de 30 años. Es casi imposible, demente. Sí, bien. Bueno, leeme los mensajes que queden ahí y yo leo los de Twitch. Bueno, los de YouTube podemos... Dice, no se puede banear gente en este chat, pregunta Matías. No lo sé. Germán Massa, la billetera, Matagalán, vamos para ahí. El chamuyo es lo principal para todo. La guita manda en el mundo. Coincido, Cristian, para mí es importante. Para Facundo lo más importante es la plata. Es clave, pero influye. No es lo más importante para la vida de uno, pero que influye, influye, digamos. Claramente, sí. Si tenés timing con los memes en redes ganás sin importar tu belleza. Yo creo que la parla es importante también, no solo los memes. No, pero el humor, el humor es fundamental. 100%. Es fundamental. 100%. Y si sos creativo y sos, hay una forma de tener buen humor y de ser gracioso sin tener que ser burdo. No, tal cual. Sin tener que hacer chistes con otros. Tal cual. Totalmente. Coincido a full. Ticket, canasta o lanchones es lo que te decían antes. Ahora me acuerdo. Me mata. Después, por más que nademos en petróleo, desarrollar la industria desde el desafío, dice ahí, coincido, a ver, vos podés tener muchos recursos, hay teorías, la de los tulipanes en Holanda, por ejemplo, que obviamente es como la crisis de la abundancia y le pasó a Venezuela, de hecho, sin ir más lejos. Así que coincido, va más allá de tener mucho recurso. Juli, te sigo siempre, en Corrientes son muy arregladas las chicas. No sé si están lindas, pero viven impecables. Eso me encanta. Linda provincia, un país aparte. Me encanta eso. Juli consulta, las empresas tienen que pagar el bono del sindicato más bono del gobierno o del gobierno absorben del sindical. Es el mismo bono, sí. Bien, Germán, este ves respondido. Conviene para completar la jubilación mínima y con solo 20 años de aporte ayuda bastante. Habla de Luis Sosa del retiro, justamente esto de los planes de retiro, de seguros de retiro. es importante para mí. Imagínate que una persona, tu papá, no sé, sos joven, dos, tres hijos que van al colegio, fallece por algún motivo. Pero eso es seguro de vida. Sí, seguro de vida, pero vienen, son paquetes, digamos. Sí, a veces vienen los dos puntos. Exactamente. Y es muy útil, la verdad, que puede sacarte de un problemón. Bien, ¿qué más? Después Germán Massa le responde a Cristian Álvarez y los millonarios cornudísimos. Eso es genial también cuando una vez Jorge Lanata, muy suelto como es él haciendo las entrevistas, le pregunta a Susana Jiménez ¿y qué es la plata? Y Susana le dice seguridad. Bien. Y Lanata le dice yo conozco un montón de millonarios que son re inseguros. Claro. Bueno, dice Susana, pero prefiero ser segura con plata y no una segura pobre. La amo. Tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Susana siempre con el sentido común y tanto. No, obvio. Siempre. Genial. ¿Qué más? Después yo lo bloqueé, no. Cristian sigue. Todos hablan de feminismo pero el personaje del alfa no lo sacan ni por ahí. Bueno, habla de gran hermano. Yo creo que alfa no representa al hombre argentino. Yo creo que al hombre argentino es mucho mejor. Es más sofisticado, es menos ignorante, es menos bruto. Tal cual. Bien. Después Mariano dice Cristian es de boca, nos quieren hacer quedar mal. Ja, ja, ja. Derriba. Bueno, están peleando entre ellos ahí. Tengo acá, tengo acá más mensajes. Juli, si tuvieras que elegir un hombre ideal sería lo físico, ¿cuál sería? Famoso que más se acerca a ese ideal. Lo que pasa es que primero lo tengo que conocer. No. Famoso por ser famoso ninguno. Si lo eligiera por lo físico. Dura poco lo físico también. No sé, a mí me encantan los cuerpos torneados pero cuántos, hay casi todos los famosos se matan en la gimnasia. Claro. En ese sentido no sé si elegiría uno. Hay mucha gente que yo lo veo y digo a este me encanta. Y no te parece efímero además. Es muy efímero. Tiene que ser alguien muy interesante además de tener un buen cuerpo. Yo conozco mucha gente que tiene muy buen cuerpo y he conocido a muchos en el trabajo y digo con este chico no voy ni a la esquina. No, no, no salís a comer capaz porque ya te torra. Es interesante. Bueno, es interesante. Pero sí le valoro que tenga un buen cuerpo porque se lo está cultivando. Sí, decora la ciudad. Está bien. Que vaya sin remera por la ciudad. Decora la ciudad. Me encanta. Claro. Ticket canasta, sí, ya me acordé. Y los patacones y los lay cops. No, en este caso todavía no había pasado eso. Billetera mata balanza decía porcel. Y si no lo dijo se habrá olvidado. Igual el hornero hoy es un ticket canasta VIP. Sí, un poco. La generación de cristal es el fruto de la generación fuerte hierro ultra trabajadores. Si los frutos se pudren no culpen a la planta sino al jardinero. Mirá que buena definición. Bueno, vamos a hacer un programa sobre eso. Gonzalo dice y si el humor es todo en mi caso me pregunta una chica a qué te dedicas. Soy crítico y ajedrecista y quedan descolocadas me preguntan cómo. Entonces, sí, buen humor salva. Es buena. Después, dice, no sé qué están hablando porque dejé la compu pero seguro es culpa todo de Tronco. Tronco no sé dónde está hoy. Ayer vino. Ayer vino, revolucionó el programa. Estuvo en el programa. Aguante el alfa dice Kumbancha y manageratones dice humildad. De inteligencia y sentido del humor mata billetera coincido 100% cuerpo esculpido y todo lo demás. Sí, lo que pasa es que vos sos una... Mirá, yo te voy a explicar esto. A mí me pasa lo siguiente. Yo soy una persona que le gusta el deporte. Que se cuida mucho con las comidas pero no por una cuestión solamente estética porque tengo una enfermedad que no me permite comer cualquier cosa. Entonces, si yo soy una persona que se considera saludable no voy a hacer que una persona esté muy desalineada en cuanto a la salud porque no combina conmigo porque cuando sale a comer va a querer comer cosas que yo no puedo va a querer tomar todo el día y yo no puedo. Entonces, también uno busca algo que se le parezca para poder compartir. Me dice Nicole, ¿no te adaptás un poco? Me adapto pero quizás no es lo primero que miro. Uno tiende a buscar lo que se le parece porque por proximidad o no. Sí. ¿Vos buscarías una persona que te doble en peso? No, no, no. Si vos te estás cuidando para no engordar, ¿buscás a alguien que te doble en peso? No, 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 no. Porque hay gente que no le importa y está perfecto. Yo hablo de lo que me pasa a mí. Sí, eso es verdad. ¿No? Sí, sí. Uno busca pares, por eso es pareja en general, ¿no? Claro. O es un invento mío. No, 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 buscás pares. Sí, sí, sí. Buscás pares y buscás gente con la que también coincidas ideológicamente. No, bueno, yo tengo unos cruces, te digo que saco el arma y a la rodilla tiro. No, no, no me importa. Facundo es un poco intolerante a veces. Anoche comiendo tuvimos una discusión heavy. No, no, no. ¿No vas a contar esto al aire? Pero yo voy al hueso. Pero no vas a contarlo al aire. Primero estoy yo, después de yo... Lo quiere contar al aire. No, 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 pero hay cuestiones que... Que basta. Me criticó los quesos argentinos. No, te volviste loco. Claro. Porque si hay alguien nacionalista en esta mesa es el señor Sonati. No, obvio. Escuchame una cosa, le digo. Acá hay 650 usinas lácteas. ¿Vos te creés que no va a haber queso bueno? Si vos compras malo, problema tuyo. ¿Cómo que el queso de Francia es mejor y que el queso de acá no tiene sabor? Pero anda. Que el queso de Francia es mejor, seguramente. Si Pacho lo dijiste, lo llegaste a tanto. Lo tiro por el balcón. Uy, Dios. Esas son las peleas de Facundo en ese nivel intelectual. ¿Julieta billetera mata galán? No. No en mi caso. Pero, por supuesto, como dice Facundo, todo suma. Si tiene billetera, buenísimo. Y bueno, facilita muchas cosas. Pero no. He salido con gente rica y no, no mata galán. Es verdad. No. ¿Y qué más? La personalidad es lo último que se ve en mujeres... ¿Qué dice? Manginas. ¿Será argentinas? ¿A dónde? Y, Paulo, ¿hay posibilidad de otra charla con Santiago Bulat? Sí, vamos a hacerlo más largo la próxima vez porque ese día tienen un examen. Ah. Último mensaje si vamos a ver el corte ¿Está en el exterior o no? Está acá. Está viviendo en Inglaterra. Por eso, no está acá. Sí, pero el otro día salió cuando vos estabas de viaje. Salió online. Sí, exacto. Muy bien. Brighton, en Brighton está. Qué lindo. Sacando la pistola el Sheriff Facundo. No, Facundo es temible. No lo hagan enojar, eh. Son las 2 y 32. Hacemos una primera pausa. Vamos a hacer una nota cuando volvamos. Interesante. Del creador de mates imperiales que no me va a regalar nada, sé que no es un canje porque logró venderle a muchos de los futbolistas argentinos sobre todo de la selección estos mates que diseñó siendo artesano. Sí, sí. Entonces me parece una gran nota. Vamos y venimos. 38 minutos pasaron de las 2 de la tarde y como les prometí, lo prometido es deuda. Vamos a hablar con nuestro próximo invitado que se llama Jorge Obregón. Jorge está conectado del otro lado de la línea y es dueño de Obregón Hermanos. Está en su taller. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Dónde está el taller? ¿En Corrientes? ¿En Corrientes? Estamos en Mercedes, Corrientes. Conozco Mercedes. En el centro de la provincia. Muy linda ciudad. Me encanta. Bueno, ¿nos quiere contar qué es lo que hacen en el taller? Ustedes son algo así como orfebres o artesanos. ¿Cómo se definen? No, nosotros somos artesanos. No llegamos a la categoría de orfebres porque nos queda un poquito grande eso. Somos artesanos. Bien. ¿Y ustedes históricamente hicieron mates o los empezaron a hacer ahora? No, no. Siempre hicimos mate, todo lo que sea platería criolla, digamos. Mate, cuchillos, bombillas, rastras, todas esas cosas que se usan acá en esta zona hacemos nosotros. Excelente. Jorge, nos cuenta un poco cómo empezó a hacer esto, si es algo que heredó de un padre, de un abuelo. ¿Cómo termina creando, digamos, un taller de ofebrería? Sí, nosotros trabajamos para otra persona. Hace 30 años hacíamos lo mismo. Bueno, y hace 10 pusimos nuestro taller y empezamos. Porque cada artesano tiene su impronta, crea sus cosas. Bueno, quisimos volar un poquito y pusimos el taller. Hay mucho de prueba y error ahí, entonces. Van probando. Totalmente. Interesante. Totalmente, sí. Bien. ¿Y cómo fue que arrancaron haciendo mates? Porque me imagino que hacen otras cosas, no solamente bombillas y mates. Y sí, en realidad los pedidos, la mayoría, son mates y bombillas lo que hacemos acá, y empezamos con esto por una demanda de la gente que hicimos unos modelos y bueno, lo empezaron a gustar y nos pedían, nos piden. Cuéntenos un poco cómo consigue la materia prima, porque es interesante también. Uno toma mate o usa el mate o compra un mate, pero nunca se pone a pensar cómo es el paso a paso y lo primero es conseguir la materia prima, ¿no? Mira qué lindos los mates. Ahí estamos viendo mates en pantalla, exacto. Sí, sí. Bueno, nosotros en este caso la calabaza que conseguimos es una calabaza brasilera. Ok. Acá en nuestra zona, en la zona argentina, no hay la calidad de calabaza que se consigue en Brasil. Mira. ¿Qué datazo es ese? Sí, ¿y eso qué tiene que ver por el clima o por qué? ¿Por qué la calidad? ¿A qué se refiere? A ver. Y por el grosor del mate en sí, de la calabaza. Sí. En nuestra zona nos desarrolla tanto grosor la pared del mate y tiene muy poca vida útil. Ah. En este caso, la brasilera es una calabaza gruesa que tiene más vida útil, digamos, entonces utilizamos esa calabaza, ¿no? Bien. ¿Usted tiene algunas calabazas ahí para mostrarnos? Ahí lo vamos a poner a usted en pantalla completa para que la audiencia pueda ver lo que tiene. Muéstrame si tiene alguna calabaza sin trabajar. Así la ven. Ah, ese es el mate terminado. Espectacular. Sí. Sin trabajar. Ahí está, mirá. Esta es la calabaza. Ah, mirá. Espectacular. Y pará, porque yo... Somos dos ignorantes. Totalmente ignorantes. ¿Calabaza es calabaza, calabaza la que se come? Esto es una... No, no, esto es una fruta. Lo llamamos calabaza porque es muy similar a la que se come. Ah, ok, ok, ok. Y la fruta, ¿cómo se llama? Y mate, fruta de mate. Ah, fruta de mate, perfecto. Cuando usted agarra eso crudo, ¿lo ve así como lo tiene en la mano o eso ya está pulido? No, esto ya está trabajado, ya tiene un proceso de pulido, hervido. Y bueno, nosotros cuando conseguimos la calabaza la conseguimos así. Ok. Ellos se encargan de cortar, lleva otra parte de la fruta, digamos, que la corten y nos venden así como está. Tal cual la muestra usted. Excelente. ¿Y lo compra directamente en Brasil o hay un distribuidor en Argentina con todos estos temas de restricciones de importaciones y demás? Claro, directamente en Brasil y bueno, se nos complica un poco pero conseguimos. Ok, perfecto eso. Bien, el tema de la plata, ustedes agarran, ahí usted tiene la calabaza cruda, ¿la cubren de cuero? ¿Cómo sigue el proceso? ¿Y luego le ponen plata? Bueno, en este caso, que sería este mate que paso a mostrarle. A ver, ahí está. Este es un mate que va forrado. Qué lindo, y tiene el escudo argentino. A ver, póngalo más frente a la cámara así la gente lo ve. Más lejos, ahí está. El escudo de corriente en este caso. El escudo de corriente de la provincia de Corrientes. ¿Y eso es alpaca o es plata? Sí. Esto es alpaca. Excelente. Alpaca. Se puede hacer el mismo trabajo en plata, pero por una cuestión de presupuesto. ¿Y ese mismo mate usted lo puede ofrecer a la venta minorista? ¿Cuánto, por ejemplo? ¿Cuánto podría costar ese mate en Mercedes Corrientes? Este que tengo en la mano, para corriente y para cualquier lado, vale 15.000 pesos. Bien. 15.000. Está forrado en cuero, es cuero de vaca con alpaca. Sí. Es un artículo de lujo. Alpaca en la boca y en la base lleva un, en este caso, un detalle de bronce. Es como una virola de bronce. Qué interesante. una polla mate, digamos. Claro, imagino que ustedes les deben estar vendiendo muchos extranjeros, porque es como dice Facundo, es casi una obra de arte, es para dejarlo de adorno. Sí. Sí, la verdad que sí, mucha gente de todos lados no compra. Sí, sí, lo hecha a mano es una pieza única, es única e irrepetible. ¿Y cuánto tarda en hacerlo? Vamos a hacer igual y lleva tiempo. Calcula un mate como este con el forrado y todo, nos va a llevar 15 días. Ah, es un laburo, claro. Y no lo pueden hacer en serie, porque es uno a uno. Y no, esto es, como la fruta no tiene un tamaño igual una a otra, entonces tenemos que hacer la medida cada una, es muy, lleva mucho tiempo, mucha, mucha precisión tenés que tener, porque si armamos mal el mate pierde, tiene muchos detalles. Claro. Excelente. Es muy interesante. ¿Cómo hacen las bombillas también? ¿Vienen con la bombilla el mate o se venden separados? Sí, se venden separados, le paso a mostrar una bombilla si le permite. Claro, por supuesto, todo lo que nos quiera mostrar para la audiencia, genial. A ver. Esta, esta es una bombilla nuestra, sí, nosotros la llamamos bombilla correntina que tiene más detalles, en este caso está personalizada, no sé si el alcance adentro. C-S. Bien. Esta es una bombilla que es la más tradicional, digamos, que es de nuestra zona. Claro, ¿por qué es tradicional? ¿Por qué es recta? Jorge, ¿es recta la bombilla? No, por los adornos. Ah, por los adornos. Por los adornos. Acá en nuestra zona, por lo general, le gusta que tengan bombas, que tengan detalles, que sean más llamativas, digamos. Claro, qué increíble. Tengo una tía, en Rafaela, en Santa Fe, que colecciona mates, debe tener 250 más o menos, tiene una vitrina en su escritorio repleta de mates. Mi pregunta es, si ustedes tienen compradores directos, digamos, gente que los conoce y todo el tiempo le está comprando mates y gente que acumula mates, ¿viste? No es que la gente tiene un solo mate, sino que tiene varios. Sí, hay gente que nos pide que le hagamos para coleccionarse. Ah, sí, directamente. Hay gente que sí, sí, nos piden que tienen colección y bueno, hay gente que le gusta y nos piden. Jorge, ¿usted le hizo mates a algún jugador de la selección, además del que tienen para la FIFA? Nosotros en realidad le hicimos los mates a toda la delegación de la selección, a todos los jugadores y el equipo técnico y todos eran como ese que me nos mostró. Al cuerpo técnico. Usted nos mostró uno, son todos iguales. Ok. Similar a ese, el detalle que tenía de los de la selección era que tenían el nombre en la boca de cada jugador o de cada del cuerpo técnico. Claro. Y el escudo de la AFA en el costado. Ah, bien, ok. Entonces, si lo mirábamos de arriba como contrapicado, se veía, ahí tenemos a uno de los jugadores con el mate en la mano, se veía el nombre de él, por ejemplo. ¿No? Sí, iba personalizado para cada uno. Qué lindo. Ahí está, ahí se ve. Di María, dice ese, ¿no? Sí, sí. Di María. Exactamente. Espectacular. ¿Cuánto tiempo llevó hacer cada uno de estos, o sea, en total, todos los mates para mandarlos? Y bueno, nosotros comenzamos en agosto. Wow. Y bueno, después por el tema de la lista, que no teníamos la lista completa, entonces íbamos haciendo a poco. Lógico. Qué bien. Y después cuando nos pasaron, ya terminamos. Jorge, ¿cuántas personas trabajan en el taller, digo, para llegar a hacer todos los mates de la selección y además, me imagino, seguir abasteciendo la demanda que tienen orgánica, digamos, de venta general? Tal cual. No, y acá estoy con mi hermano. Sí. ¿Cómo se llama tu hermano, Jorge? Que trabaja con... Antonio, Mingo, le decimos. Antonio, Mingo, te mandamos saludos y acá tenemos preguntas de los oyentes. A ver si las querés responder. Una pregunta, ¿cómo se cuida mejor un mate? Vos que trabajás con calabaza, ¿cómo se puede cuidar un mate de calabaza? Para que no se estropee tan rápido. Y eso depende mucho de... Eso depende mucho de qué modelo de mate, digamos. Si usted me permite, yo le muestro un mate que nosotros hacemos acá en Corrientes, que es mate correntino, digamos. Ah, yo tengo uno de esos. ¿Qué es este? Sí, me encanta. ¿Yo? Sí. Bueno, este mate, lo que yo le sugiero a toda la gente es que cuando lo lava, cuando... Lo enjuaga, en realidad. Cuando le echa la hierba, usted lo lava, claro, lo enjuaga, lo deje secar así. Ok. Ok. ¿Por qué? Porque así, drena esto, porque esto no tiene ningún pegamento, esto todo a presión. Bien. Y por lo general, cuando usted le echa el agua, le puede entrar un poquito abajo por este y se va pudriendo la calabaza adentro. Ah, buen dato. Si usted no deja llenar, tiene más vida útil, eso malo. A mí me explicaron lo siguiente, a ver si usted coincide. Cuando yo lavo un mate, yo ahora estoy usando uno de metal que me mandaron de regalo, pero porque estoy acá en Neura, pero en mi casa uso uno de calabaza que está forrado en cuero. Entonces, me explicaron lo siguiente, que no lo lave, o sea, que no lo meta abajo de la canilla, que primero le saque la yerba, lo limpia con una servillita, lo enjuague un poquito, no solamente lo ponga boca abajo, sino que después, cuando lo guardo, le ponga servilletas de papel para que absorba la humedad. ¿Qué pensás vos de eso? Tal cual. ¿Está bien? Tal cual. El tema con el mate que está forrado cuando lo lavan, como tiene una costura, por lo general le entra humedad, y ahí se va complicando adentro, veo que el mate se va pudriendo, digamos, porque cuando le entra humedad, tiene un pegamento y se va pudriendo eso. Bien. ¿Hacen mates de madera también o solamente de calabaza? Solamente calabaza trabajamos. Mira. Solamente calabaza. Hijo. Calabaza pulida. En este caso, tenemos demanda por el tema de la selección de este mate imperial, pero por lo general hacemos este modelo que es la calabaza limpia, digamos. Ese es el clásico, el que hacen ustedes, pero tienen mucho pedido del otro. Este es el clásico del otro en este momento por el tema de la selección. Claro. Terrible del otro modelo. Es que es muy lindo, la verdad, le salió muy bien. Exacto. Hay lista de espera, entonces. Sí, le decimos a la gente que no tenga paciencia porque es a mano y lleva mucho tiempo y por ahí la gente se enoja, no entiende que es artesanía. Es artesanía. Jorge, aproveché y subí el precio ahora porque ya que tenés demanda, claro. Y sí, oferta demanda. No, no queremos aprovechar de la gente. No te estás aprovechando, tenés que trabajar el doble. ¿Cómo te vas a aprovechar? ¿Cuántas personas eran entonces tu hermano, vos y cuántos más? Dos chicos jóvenes que están aprendiendo el oficio. Mirá que bien. Es un oficio complicado porque no es fácil la juventud. Ahora veo que no está, porque es mucha dedicación, mucha paciencia. Claro. Sí, acá tenemos problemas en Neura también. La juventud se va mucho de viaje, acá tenemos problemas y yo entiendo lo que usted dice. Sí, hay que dedicarse, hay que quedarse en el taller. Sí, 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 sí. Hay que convencer a los chicos que hay que trabajar. Bien. Obvio, interesante. Bueno, ¿querés preguntar algo más? Sí, me encantaría saber en realidad, se sabe mucho de la yerba mate, de cuánto se produce, que Argentina es el gran exportador, el gran consumidor y volviendo un poco al número de, ¿se saben cuántos mates se venden en la Argentina? Hay un dato de mercado, ¿ustedes alguna vez escucharon un dato de cuántos mates se venden por mes, por año? La verdad que no. Porque casi todos los argentinos toman mate. Yo no tengo, menos vos, menos yo. No tengo ese dato, pero hay gente que me pide que va, que quiere exportar, que quiere mandar a, a la boca, principalmente, mucha gente que se está queriendo meter en ese negocio de llevar allá. Espectacular. Jorge, yo tengo una idea, yo creo que tenemos que contratar un montón de gente que empiece a aprender rápido y hay que empezar a vender afuera, en dólares. Y acá si querés seguir cobrando 15 mil y afuera empezamos a cobrar, no sé, 200, 300 dólares por mate. ¿Qué decís? Sería lo ideal. Bueno, dale, nos vamos a poner a pensar. que quiere aprender. Sí, pero te consigo. Si quiere aprender, le tomamos acá en el taller y no hay problema. Vos conocés gente con gente. Con gente con gente, vamos a buscar gente joven que quiera aprender. Tienen Instagram, ¿cómo llegan a lo que es la marca Obregón Hermanos? Y bueno, tenemos Instagram que eso maneja mi hija, en realidad nosotros me vamos un poco a las redes sociales. Es Obregón Hermanos Facebook o Instagram. Facebook o Instagram. Página web no. Acá nos preguntan también si tienen página web. Página web no. No, bueno, también necesitamos un programado de gente para Obregón Hermanos para desarrollar la página web para vender en el exterior. Exacto. ¿Algo más, Jorge? No, no, que estamos a la orden acá cuando quieran. Sí, Facundo viaja mucho el interior. Hay mate para todos. Oye, cuando vaya a Mercedes voy a visitar, obviamente. Facundo va a ir, yo se lo mando. Lo esperamos. Sí, sí, no va a trabajar en el taller, pero va a preguntarle todo lo que él quiere saber. Obvio. No, lo esperamos cuando quieran, no hay ningún problema. Gracias, gracias por el tiempo que nos dedicó y ojalá que puedan hacer más mates así tienen más ingresos. Bueno, muchas gracias, le agradezco y un gusto para todos, saludos. Un placer, Jorge, que tenga buenas tardes. Bueno, ahí lo escuchaban a Jorge Obregón, que es el dueño de Obregón, un genio. Un genio. Me encanta esa gente artesanal. Hay que entrevistar también pensando en estas cosas que son, no te digo atípicas porque el mate es muy masivo, pero en San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, una ciudad muy productiva, está la única fábrica de campanas de América Latina. ¿Campanas de Tinting? ¿Campanas, viste, la de las iglesias? Yo tengo una en mi casa. ¿Cómo? ¿De qué tamaño en el living? No, no, mi papá la colgó cuando éramos chiquitos para llamarnos a comer. Excelente. Sí, hacía asado afuera y la tiene colgada en la galería de lo que es el quincho. Entonces, espectacular. Nosotros éramos chiquitos. Bueno, quizás es una campana de San Carlos Centro. Es de bronce, de segura. muy probable entonces. No sé para qué está ahora. la cristalería de San Carlos Centro que quedan pocas en la Argentina y hacen obviamente copitas, vasos, platos en cristal pero con ciertos detalles y no hay muchas en la Argentina. le voy a comprar un mate a mi papá que le gustan esas cosas. son artesanos. son artesanos. Él cuando viajaba, ahora ya no viaja porque está grande y viaja por el país, pero cuando viajaba al exterior siempre se traía cosas tiene hasta... No, no, sí y cosas de valor porque es una persona que no gasta pero cuando compra, compra bien, ¿viste? Sabe comprar. Sabe comprar. Tiene un rompenueces de bronce que se trajo de Canadá no sé dónde y después tiene cosas insólitas pero cosas que usa. Lo que no usa o lo regala o lo vende, no sé, pero por ejemplo un día un día llego a mi casa y encuentro en el garage yo ya no vivía ahí un armatoste que parecía de eso de una mochila que te la colgabas en la espalda con un motor yo dije ¿qué es esto? ¿sale volando? Claro, yo dije es como un turbo que te eyecta. Papá, le digo ¿qué es esto? Una aspiradora de hojas me tirás. Ah, genial. ¿Qué? Que con un brazo y vos con el brazo vas haciendo así. Sí, pero no las soplas las aspira y las tira en la mochila y vas cargando la mochila como si fueses un transformer. Entonces aspira a la puerta de mi casa con las hojas que caen del árbol. ¿Vos podés creer? Pero está el pedo. No, y si está jubilado imagínate. No, aparte le digo y además es obsesivo. ¿Qué te importan las hojas? Dejálas, las barreras. No, ¿para qué barrer? Se aspiran. Es fantástico. Es como los casas fantasma. No va enchufado a la corriente eléctrica sino que tiene un monstrucito con combustible. Se enchufa y tiene un alargador entonces vos te vas tenés que ir con la prolongación. Lo enchufa en el garage de la casa. Tiene como una especie de tramo largo hasta el frente y luego la vereda. Entonces estira y va hasta la puerta y aspira. Es fantástico. Pero con eso podés aspirar cualquier cosa. Sí. ¿Entendés? Un perro del vecino. Bueno, no, no tanto. No tiene tanta potencia. Pero está bueno para tener plata para tener eso. Yo, pero ni loca compré esas cosas. No, no. Pero te metés en el garage de mi padre que ya no se usa más de garage porque tenemos dos garages entonces ese lo tiene como de objeto y tiene herramientas para lo que se te ocurra. Entonces le decís se me salió no sé el piquito del cargador de teléfono. Va. Viene. Va. Viene con el maletín y desarma es MacGyver. ¿Viste? Exacto. Arregla y vos decís ¿De dónde sacaste? Y lo resuelve y junta arandelitas y te... No, no es una cosa. El día que haya que desarmar esa casa Dios mío. Entre mi mamá que junta ropa carteras y zapatos y él que junta herramienta bueno pongo una feria americana en la puerta. Claro. No, aparte es una casa enorme y solamente viven ellos dos. Espectacular. No, no. Nada espectacular. No, pero es divertido la feria americana. No, sí, feria americana vos me vas a ayudar. Me divierte. Vas a ser el que esté en la puerta vendiendo limonada. Harry va a estar desarmando los placales. García con pomelo. Claro. Y yo voy a estar organizando las finanzas. Chicos, son casi las tres. Yo sé que tenemos muchos mensajes pero tenemos invitados. Ya llegaron. Por eso, por eso. Tenemos que hacer una pausa. Así que no se vayan. Junten preguntas sobre el sistema energético argentino y vuelvan con nosotros. Pasaron de las tres de la tarde. Seguimos en Derribando Mitos y hoy tenemos dos invitados de lujo. A mi izquierda y a mi izquierda. A mi otra izquierda. Lo tengo. Primero a Fernando Heredia. Ahí está. Fernando es el que está de color camel. Y el que está de color gris, digo bien, Martín Videgaray. ¿Cómo están? Bien. Háblenle cerca al micrófono. El tema de los colores. Yo hubiera dicho primero marrón, pero... No, digo camel porque no es tan marrón. Y ella es gris gris, ¿no? Yo estaba a punto de decir el joven es Fernando. El joven con pinta de galán de telenovela es Fernando. Más de frente a Martín. Dice que te pongas bien de frente al micrófono. Eso que se lo hace radio, menos mal. Menos mal, ¿no? Bien, ahí estás. Ahí ves bien. El galán de telenovela es Fernando. El que no es galán de telenovela soy yo. Es potro Fernando, ¿no? Sí, ¿vos qué pensás, Facundo? Porque Facundo también tiene facha. Vos de camisa sos otra persona. Yo te digo. No la uso muy... En el barrio de Facundo nunca lo veo de camisa. No, ¿viste? Nunca, jamás. Siempre remerita... Anda troto como nosotros. Yo soy capaz de ir en pijamas a comprar al supermercado, literal. Y ir a fota, sí. Sí, sí, sí. Sí, te he visto. Pero por suerte te das cuenta que hay que venir al aire y te pones una camisa. Por ejemplo, ¿cómo voy? De hecho, fue el tema de conversación fuera del aire con Martín porque no sabíamos cómo teníamos que venir. No, recordad. Lleguémos a Facundo con camisa y digo, no era tan casual, entonces. No, no. Yo porque vengo de otro lado. Se puede ir en el desayuno. Sí, sí, sí. Pero para, 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 para. Podemos divertirnos un poco. La conversación vino por otro lado. Parate, Fer. Parate. Ah, parate, parate. Parate. Ahora vino por otro lado. Mirá. Bermuda de jean. Ahí está. Ah, la famosa y polémica Bermuda de jean. Eso era la discusión. Estamos en verano. ¿Bermuda de jean sí o no? ¿Bermuda de jean sí o no? No sé, o sea, ustedes son amigos. Nosotros somos todos amigos. Acá podemos decir huequicos. Si uno viene a hablar con amigos, está todo bien, me imagino. Sí. No, acá. 100%. Pero yo tengo que ir a ver a alguien, una fuente después de acá y... Vos te viniste con pantalón largo. Sí, no me da para... ¿Vos vas a ver una fuente hoy? Fer, a lo mejor no me va a ver una fuente y tiene tanta confianza que está todo bien, pero... No, coincido con Martín, sí. Bien. Si fuese fuera mi agenda el día de hoy, hubiera... Pantalón largo. Bueno, hubiera venido con camisa, tampoco la... No, estás impecable, estás bien. Bien, igual los chicos vinieron a hablar de algo que a ustedes les interesa porque nos lo han pedido durante el año o los meses que llevamos al aire, que es el sistema energético. Y hay un montón de mitos sobre la energía, como por ejemplo, voy a tirar el primero, a ver si ustedes quieren responder. En la Argentina se subsidia a Lamba y no al resto del país. ¿Quién quiere empezar? Yo. Dale. Mentira. Mentira, bien. Es mito. Es mito. Es mito. La luz subsidia... El costo de la luz se subsidia en todo el país, tanto en Buenos Aires como en el interior, y el costo del gas se subsidia en todo el país, tanto en Buenos Aires como en el interior. Mirá lo que te dice el productor, que es el productor de Eduardo Feynman. Martín, más cerca del micrófono. Ay, perdón, 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 perdón. Bien. Se entendió igual, ¿no? Para la audiencia. ¿Fui claro o lo repito? Repetí. Se subsidia. Repetilo porque vale la pena. No, porque vamos a hacer corte para las redes. Dale, decilo. Mirá la cámara. Hiciste un corte el otro día de la propiedad que tenía, no sé... ¿Viste? Se armó. Se armó. Mirá la cámara y explica. Yo te hago la pregunta. ¿En la Argentina se subsidia solo al AMBA o se subsidia con la energía a todo el país? Se subsidia el costo de la luz, o sea, de la electricidad, en AMBA y en el interior del país. Y se subsidia el gas en todo el país, ¿sí? Distinción de que sea AMBA o no AMBA. Bien, excelente. Fernando, ¿querés agregar algo? Sí, vamos a dar un par de motivos y explicar también por qué está la diferencia de tarifas. Porque si es bueno, si es así, ¿por qué sale más caro la tarifa de gas y electricidad en el interior? ¿Por qué? Bueno, el primer motivo es, en el caso de la luz, que el AMBA tiene un servicio que está nacionalizado porque es interjurisdiccional. Bien. Como la distribución, digamos, corresponde tanto a Capital como al Conurbano, Provincia de Buenos Aires, le corresponde a la Nación. Y la Nación le da una tarifa, generalmente baja a las distribuidoras eléctricas, que son Edesur y Edenor, y se hace el distraído con las deudas de Camesa, que es la mayorista que compra energía a las generadoras y las vende a las distribuidoras, para, en lo que sería una forma de suicidio indirecto, que también pasa con distribuidoras del interior, pero sobre todo con Edesur y Edenor. En cambio, en el resto del país, las distribuidoras eléctricas son de las provincias. Entonces, las provincias no tienen el presupuesto para subsidiarla y ahí le otorgan una mayor tarifa. Y hay una segunda razón que tiene que ver por una cuestión de densidad poblacional. Claro. Es más eficiente el servicio de por sí en Capital y Gran Buenos Aires, porque ante el mismo cableado, tenés muchos más usuarios. Vos pensá que en un pueblo, en una ciudad interior, no tenés edificios como hoy acá, o por ahí en una manzana tenés tres casas, y tenés que hacer el cableado igual para abastecer a esos usuarios. Pará, y tenés una razón política que seguro la vas a quedar a vos. No, igual, voy a corregir algo medio técnico que dijiste. Vos dijiste que las distribuidoras del interior, de electricidad, son de las provincias. En realidad no son de las provincias. Hay algunas que son de las provincias, la de Córdoba, la de Santa Fe, hay otras que tienen dueños privados. También. Lo que tiene es que la regulación, como decís vos, la regulación sí es de las provincias. Entonces, el gobernador local tiene más margen para darle a la distribuidora de Mendoza, de Emsa, un margen para su servicio, del que tiene, si querés, el Estado Nacional, como dijiste vos. El Estado Nacional es el que decide los márgenes de Nore y del Sur, y es bastante más reticente a darlos de lo que son los gobernadores de las provincias, que les dan margen. Ya sea a sus distribuidoras propias, porque como si son de ellos, como EPE, Córdoba y Santa Fe, como las que son de dueños privados, pero reguladas por gobernadores provinciales. Eso era un detallecito para que no quede que son todas del Estado. Algunas son del Estado y otras del Estado. Para referir a eso, incluso hay casos donde hay distribuidoras locales que no estés en toda una provincia, sino una ciudad en particular. En Chubut está lleno de cooperativas. También. Chubut tiene como, creo que cinco o seis cooperativas eléctricas. Son grandes. El otro día cuando salieron las deudas de Camesa, las deudas de las cooperativas de Chubut eran interesantes. Saladitas. Sí, saladitas. Pero son cooperativas de ciudad. Ahí en ese caso también. Creo que, no sé si el intendente y el gobernador, los dos tienen que aprobar. Lo que vos decías en términos de lo político es, el Estado Nacional, desde que asumió el Frente de Todos, tomó una postura de tratar de diferenciarse lo más posible de la gestión de Cambiemos y se volvió, digamos, muy reticente de cualquier tipo de aumentos en la luz y en el gas. El Estado Nacional tiene la jurisdicción, lo que explicaba Fer, de Enor y de Sur. No tiene la jurisdicción del resto. Entonces, las provincias, salvo Buenos Aires, si querés, fueron un poco más market friendly. Les fueron dando ajustes a las distribuidoras. Por eso, porque la factura de Córdoba es el doble de Buenos Aires. La luz se le estaba cobrando lo mismo a Córdoba de Buenos Aires. ¿Vos vivís en Córdoba? No, vos sos de Santa Fe. Santa Fe, exacto. Vos en Mar del Plata. La factura de luz a vos, la luz, el Estado te la estaba cobrando tan barata como a Julia en Mar del Plata. Estoy diciendo los... Exacto. La diferencia es que a EPE, tu distribuidora, la de Santa Fe, la autorizaron a poder cobrarte por ese servicio mucha más plata de lo que la autorizaron a IDEA, que es la tuya. Exacto. Que es la de Mar del Plata. Exacto. La autorizaron a tu distribuidora mucho más margen, que te pueda cobrar a vos mucho más de lo que la autorizaron a la distribuidora de Juli. Entonces, por la luz, los dos pagan lo mismo por el costo de la luz. Pero en la factura está el costo de la luz y está el costo del servicio. Exacto. EPE, que es tuya, facuamente, en el sentido que es la regulada por Santa Fe, autorizó márgenes mucho más amplios, quizás al ritmo de la inflación, de lo que autorizó la provincia de Buenos Aires, que regula tu distribuidora de IDEA, la de Mar del Plata. Sí, entre otras, que es de la ciudad de Mar del Plata. Exacto, que le dio margen chiquita, regula IDEA, EDN, se regula cuatro. Antes de que hagas la pregunta, quiero aclarar que además, esto me lo dicen funcionarios, como en el AMBA se concentra una gran proporción de población que vota, es decir, casi el 40% del padrón electoral, esto que explicó Martín tiene la razón lógica electoral, que es, muchos de los que me votan, amigo, van a votar en la elección presidencial, viven acá. Claro. Le mejora la situación del precio. El gobierno hizo campaña en el 2021, en las elecciones del Frente de Todos, la campaña proselitista del Frente de Todos de 2021, en la provincia de Buenos Aires, tenía consignas, como toda campaña electoral, y una de las consignas era mantuvimos las tarifas congeladas. Tenés razón. O sea, es un, digamos, una política de gobierno, mantener, o fue una política de gobierno hasta que las cuentas se apretaron mucho. Seguro. Hay algo que ustedes seguramente pueden explicar mejor que yo, porque alguna vez lo hicimos, al aire, en CNN, que era cómo se compone el precio de la tarifa eléctrica, por ejemplo, porque la gente recibe la boleta y nunca se pone a ver, porque hay distintos, distintas etapas. Está la generación, está la transmisión y está la distribución, pero lo pueden explicar ustedes. Y el transporte. El otro día Fer lo hizo. Fer, querés simplificárselo a la gente. ¿Cómo está conformado el precio en la factura? De electricidad, por ejemplo. Bueno, cerca del 50% corresponde al costo de lo que es de generación, que eso, decíamos, varía año a año y hasta mes a mes, porque, bueno, no es lo mismo el costo de invierno, verano, también depende del contexto del país y de repente tuvimos que importar mucho gasoil, que eso te encarece todo lo que es el parque generador, ahí el costo se te sube. Entonces, bueno, varía, pero en general está entre el 40% y el 50% lo que es el costo de generación, que esto es lo que subsidia al Estado, ¿no? Camesa le compra a las generadoras y se lo vende a las distribuidoras a un precio más bajo. ¿Por qué es así, primero? Porque el gobierno se dio cuenta que es el eslabón donde puede, donde tiene que reconocer más precio porque si no se queda sin energía. Esto se pasa sobre todo en hidrocarburos. Es el insumo. Sí, o sea, vos podés no darle tanta tarifa al transportista o al distribuidor que... Porque están obligados a sobre intermediar. porque la infraestructura ya está. Entonces, no es que... Hasta ahora pasará algún corte más, habrá una mayor ineficiencia, pero otra cosa es que antes sigue energía directamente. Por eso, tanto en lo que es hidrocarburos como en generación eléctrica tuvo que reconocerle, digamos, más precio. Lógico. Después tenés el transporte, tanto en gas como en electricidad, que en electricidad tenés una gran transportista nacional que es Transener, que es para la línea de alta tensión de 500 euros. Que cotiza en bolsa para los interesados del mundo bursátil que nos escuchan. Y después tenés seis transportistas que son regionales porque no son provinciales, sino que está, por ejemplo, Traspa para la Patagonia, Trasnea, Districulla, etcétera, Traspa de Buenos Aires. Y, bueno, finalmente tenés el segmento de distribución, que eso es, vamos al interior de cada ciudad, técnicamente son de líneas de 33 kilovatts. Kilovat, La factura, a ver si... Repaso lo que dijo Fer. Tiene cuatro componentes. Vamos a la electricidad y la de gas. La electricidad en sí misma, lo que te llega, eso está súper subsidiado por el Estado, ahora se empezó a subsidiar un poco menos, pero sigue estando bastante subsidiado. Tiene el componente de la empresa que te lo lleva, la de Nor, la de Sur, la que te toque... Esa es la distribuidora. La distribuidora. Ok. Tiene el componente, como dijo Fer, la transportista, que generalmente la factura es chiquito, no es mucho, y tiene impuestos. Claro. Una de las patas principales. Te diría que a veces más que en gas, hoy se paga más de impuestos que de distribuidora. O sea, hoy en la factura de gas tenés más plata pagando impuestos por esa factura que lo que se va a quedar Metrogas, Naturgio, la empresa que te lleva. Tremendo. ¿Vos qué sos? ¿Gas litoral? Es litoral gas, exactamente. Y yo soy Camusi. Vos sos Camusi, claro. Camusi o litoral gas se queda menos plata por su servicio del que se queda el Estado cobrando impuestos. Y un poco en esto que decía la factura Fer que me parece repiola, hay un dato que es recontra novedoso. Es la primera vez desde que se concesionaron las licencias de gas en 30 años que las distribuidoras de gas se quedan con menos plata de la factura en la historia. Mirá. O sea, de una factura de gas que llega la distribuidora se queda con el 12% hoy. Todo el resto de lo que la gente paga el 50% o un poco más el 57% va a pagar el gas en sí mismo, el 20 y pico por ciento son impuestos, una parte de los transportistas. La empresa la litoral la gas la gas la gas la gas la gas la gas bueno, se quedan con el 12% es la menor participación en la historia. Impresionante ese dato no tiene incentivos para seguir trabajando. Pero es paradójico porque al mismo tiempo en el mercado bursátil las que cotizan triplicaron o cuadruplicaron el valor en lo que va de los últimos 8 meses 6 meses. Eso porque corrigieron permitieron la corrección tarifaria. Exactamente. Porque también hay una sensación de que va a cambiar esto es un poco se repite yo soy viejo chicos no sos tan viejo somos contemporáneos si vos te tirás para abajo yo estoy en el horno estoy más cerca tuyo que eso voy no, en el 2014 o en el 2015 cuando fue la campaña electoral se dio también este fenómeno bursátil que vos tenías que parecía que Scioli más a Macri que eran los 3 candidatos que estaban en carrera cualquiera de los 3 iba a encaminar un poco las tarifas y por eso las cotizaciones de las empresas empezó a mejorar me parece que lo que está pasando ahora que decís vos Facu es un poco eso es una expectativa y que venían muy retrasados hay que decirlo no valían nada siguen valiendo poco siguen valiendo poco valen un poquito más que antes Federox dice misiones salvo posadas todo el resto de los distritos de luz provee el vecino de las cooperativas provee el vecino y acá tienen una pregunta o no un comentario está buenísimo lo que dice Germán por un día se cortó la luz estuve 3 años sin pagarla en Capital Federal es más las boletas llegaban con saldo negativo como que la empresa de luz me debía plata a mí hasta me generaba eso es muy gráfico del problema estructural de la Argentina no habitualmente no pero hay casos conozco casos de amigos que les pasó eso Germán es afortunado pero díganme la verdad es ridículo saquémonos de la careta me saco la gorra sacate la gorra cuando te llega la factura de luz dice mil pesos es una vergüenza yo nunca llegué a pagar nunca llegué a pagar cuatro dígitos todavía en Belgrano 600 680 700 pero eso es un departamento todo eléctrico además eso es verdad lo que dice Facundo yo pongo este ejemplo nosotros vamos a comer a Palermo Hollywood y gastamos de una centrada 6 mil 7 mil pesos 5 mil si quieren barato con alcohol 4 mil sin alcohol y nos llega una factura de 2 mil pesos por mes y protestamos no 2 mil yo tenía las unidas largas va a sacar la bolita voy a comprar un cúter a ver tiene la factura chicos quiero encontrar el cúter y mostrar hablale al micrófono me trabocas creo que salió 830 pesos el cúter el cúter o sea te sale más caro el cúter que la factura de luz que increíble decime un país del mundo cualquiera el que se te ocurra donde la factura de luz sea 3 dólares paralelo 2 dólares paralelo no existe 4 oficiales por eso se corta la luz Fer vos querés decir algo yo te veo la cara no en línea con lo que está diciendo Martín que es un dato que está bueno de la participación en términos históricos baja que está teniendo la distribuidora de gas es que bueno se explica también porque tuvimos 3 años donde las facturas estuvieron congeladas en 2020 y casi congeladas 2021 porque digamos subieron mucho menos que la inflación y al mismo tiempo tuviste que esto viene desde la época de que Kicillof fue ministro de economía venimos con una política que se está sobre remunerando el precio del gas natural a las productoras para incentivarlas a producir después de muchos años donde la producción cayó fuerte déjamelo traducir vos lo que decís es ahora le empiezan a reconocer lo que realmente vale el gas natural en parte por el contexto global y en parte porque se están quedando sin el insumo principal que es calefaccionar los hogares con algo si o incluso hubo momentos que más recordemos que hubo varios plan gas pero en un momento Aranguren pagaba un precio del gas que triplicaba lo que pagaba Estados Unidos a sus productoras y bueno estuvo la resolución esta famosa 46 que tuvieron que suspenderla en la época de Macri porque le estaban pagando a Tech Petrol la petrolera de Techin 7,5 dólares el millón de BTU que eso también triplicaba fácilmente los precios internacionales y la suspendieron porque no había más presupuesto de acuerdo eso fue la época de lo que te no estoy de acuerdo con Fernando a ver dale no 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 primero el precio internacional del gas hoy que está bajísimo en Estados Unidos está a 4 dólares con lo cual lo que pagaba en la resolución 46 era alto llegado al caso era el doble no era 3 pero en ese momento estaba 2 dólares y pico en Estados Unidos perfecto pero Argentina estaba sin gas cuando vos te quedás sin algo lo que necesitas de inmediato si te quedás sin lo que sea lo que se te ocurra lo que necesitas sin algo es estimular la producción pero yo no te dije que estaba mal no 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 te entiendo pero me parece que a veces las cosas igualan en cierto contexto si vos tenés una producción muy baja necesitas estimularla para estimularla la mejor forma de lograrlo es dándole a quien lo hace más precio más precio exacto si vos le estabas dando 2 dólares que es lo que se le daba a los productores de gas la producción de gas estaba en caída cuando el gas empezó a remunerar más caro cuando se le empezó a pagar al productor más plata bueno empezaron a aparecer empezó a aparecer más producción de gas de hecho todos estos últimos años que han sido buenos y este año está siendo muy bueno de producción de gas vinieron acompañados como vos bien dijiste también ciertos planes de estímulo seguro el estado estimula el primer plan gas primero culfa luego no exacto ahora después es una decisión política estimular o no el precio eso por supuesto se puede debatir si si no estimulas lo que tenés es que Argentina tiene que importar gas y cuando importas gas sabes que el costo es muchísimo 6 veces los 7,5 del plan la resolución 46 como dijiste vos la resolución 46 fue una resolución para estimular gases de vaca muerta los petroleros sacaban gas de vaca muerta me acuerdo para sacar gas de vaca muerta el gobierno el ministro de energía de Arangún en ese momento les dio un precio más alto el gobierno cuando vino el OPT y el OPT dijo esto está mal le estamos dando mucho y lo cortó y lo que dice es cierto el beneficio se lo terminó quedando Tecpetrol que era la única que había hecho bien para generar más volumen exacto y las que vinieron después produjo más de lo que esperaba incluso exacto eran 10 millones creo de metros cúbicos y se pasó se pasó de para porque si nos estamos yendo muy técnicos acá Jock dice consulta en provincia de Buenos Aires conviene el uso de paneles solares para reducir el costo de la factura de energía o aún la relación costo-beneficio es muy poca ¿quién quiere responder Fer? vos que pensás da tu opinión en base a lo que conoces justamente ahora se relamentó hace poquito la ley de generación distribuida que es la ley que regula digamos para hacerlo en criollo la instalación de paneles solares en los domicilios de cada uno en provincia de Buenos Aires después de muchos años que estuvo ahí paralizada ¿es costoso? la cuestión es así vos para para generar una política una política de ese tipo tenés que tener el sistema energético tiene que estar ordenado sobre todo el sistema tarifario porque si no no es un incentivo ahorrarte el dinero a través de esos equipos ¿no? porque si vos tenés una tarifa muy subsidiada el equipo lo amortizas mucho más tarde no sé en vez de amortizarlo en 7 años como es una fecha más o menos estimativa que se acostumbra tardás el doble o el triple entonces no me conviene entonces no lo vas a comprar y el otro tema es el tema financiero en los países donde esto fue un pay hubo créditos abundantes y a tasa baja para que la gente compre estos equipos y bueno los iba amortizando con el tiempo a partir de el famoso incentivo si porque acá si no tenés que inmovilizar capital propio claro acá esas dos condiciones no las tenés tenés tarifas como decíamos que en tu caso no llegan nunca a los cuatro dígitos entonces para que te vas a instalar unos paneles y eso que yo apago la luz paso por el pasillo y apago no soy un delirante que está con la luz y por eso no llegas a los cuatro dígitos no pero por eso gente que está tan barato malgasta el recurso bueno hay preguntas dale querés responder a esas hace la voz y yo contesto yo pregunto y Martín va a contestar estas las de Twitch voy con Fede Rocks emisiones salvo posadas ya lo hicimos ya lo hicimos bien a veces en la factura de luz viene más el pago del alumbrado al municipio que el consumo si en sí de la luz zona sur del conurbano yo soy de Avellaneda Fede no vivo en Avellaneda pero soy de Avellaneda la factura de sur como decís vos me llega más de la tasa de impuesto de la zona que del consumo de luz claro Cohen dice locura y después tienen esos cortes de locura en corrientes pagamos 5.000 por boleta bueno es lo que explicaba Fer porque a las distribuidoras en las provincias se les permiten unos márgenes que no se le permiten a las distribuidoras en la ciudad de Buenos Aires entonces si la electricidad sale 2.000 pesos en Buenos Aires y en corrientes la diferencia es que la distribuidora de corrientes que no me puedo acordar cuál es si vos te acordás me lo decís Fer es también estatal o no no me acuerdo a lo que voy puede cobrar la distribuidora de corrientes que vos te cobras 5 lucas 2 lucas es el costo de la luz en sí misma pero otras 2 lucas son las que cobran la distribuidora por llevarte la luz y más los impuestos y el resto deben ser impuestos claro y pregunta cómo viene la obra del gasoducto de vaca muerta Kulfa Gate hasta ahora por lo que uno viene hablando con la gente de Narsa y fuimos una recorrida con Fer ¿sí? ¿fueron? sí fuimos ah cuéntenos hasta ahora hasta ahora viene hasta ahora viene hay plazos para la obra se tiene que colocar caños en determinado momento llegando los tubos para colocar el caño están llegando los tubos están los caños está el delineado que es por dónde va a ir hasta ahora todo eso hasta lo que vimos nosotros ¿qué viste Fer? a ver le encanta lo técnico no solo hablando con digamos con Narsa sino también con las empresas también coinciden que los plazos están cumpliendo y hasta se animaron a hablar de sobre cumplimiento ¿en serio? eso quiere decir que antes de mayo no antes de junio 20 de junio es el día oficial o sea que en mayo podría estar listo si hay sobre cumplimiento me parece que no tanto no tanto sobre cumplimiento 20 de junio es el día oficial y el presidente en un legado de generosidad lo miró al titular de Narsa y le dijo te doy hasta el 1 de julio si querés ah tomá super generoso 10 días te doy 10 días y usted va a estar en campaña lo que dice Fer es cierto hay alguna gente hablando del 10 de junio o a mí también por lo menos bueno Paolo Roca en Propymes él afirmó que se va a cumplir el plazo claro pero al menos hablaba de su parte de la construcción claro que es lo que a él le corresponde acá tenemos más comentarios proyecto LED dice hace 3 años que tengo 2 kilovatts de paneles solares en el techo por el precio de la energía calculé que en 20 años recupero la inversión casi la vida útil de los equipos lo que dice Fer claro super piola bien Eduardo dice no existen ambas te paso mi factura de luz mensual el consumo de diciembre 28,50 veces no 28,500 ¿qué? sí mi familia paga eso ¿qué hace media sur de Córdoba? interior del interior pagan 17,19 30 mil pesos de luz obvio en mi caso en San Vicente pagan eso por mes no bimestral imagínate la poca noción que tengo que cree que eran centavos no, no, no pero está bien y digo hay facturas yo tengo muchas a mí por Clarín me mandan muchas facturas del interior ah, bien él trabaja en Clarín es la parte que Clarín dice la verdad no miente en toda Clarín me mandan las facturas de PEC y son así PEC es la distribuidora de Córdoba es la que tiene el precio de luz más alto más caro del país porque es la distribuidora que más margen le aplica a la luz digamos más margen sobre la luz Eduardo contanos de cuántos metros es tu casa para entender un poco y un poco del consumo 30 mil pesos y cuánto consumo le viene claro pero si tiene televisores ostentoso debe tener tú un equipo de refrigeración central no, bueno no creo está minando está minando claro más de listo quiero una pregunta para la gente de Córdoba a ver es un tema que no estoy en conocimiento exhaustivo sobre el tema pero hay hay como un mito en esto de Derribando Mitos en el sector energético que dice que las distribuidas de Córdoba y de Santa Fe son las peorcitas de todo el país ¿en calidad? ¿en cortes? no, no en eficiencia en eficiencia como son provinciales estatales se habla de que tienen tienen buenos sueldos bueno eso en parte y muy buenos que bueno que sobra personal y que bueno en general es ineficiente entonces eso también se traslada a tarifa bueno cuéntenos si saben algo de eso Matelisto dice yo pagué esa guita en el invierno en Ostende en un departamento dos ambientes todo eléctrico 500 pesos 600 pesos Provincia de Buenos Aires bien yo soy Leonel dice yo iría a los eventos porque estábamos hablando antes de los periodistas de San Guchero después volvemos lo malo del chat de Youtube es que uno responde partes del video anterior bueno si trata de no comentar lo que ya pasó así no nos alteras el chat Germán en España el sistema de paneles es combinado con la red convencional la energía que te sobra se la lleva a la red y te terminas transformando en productor una una transfugueada total ojalá acá no sea así no pero está bueno eso no es transfugueada si vos le aportás energía a la red te la paga el sistema exacto acá no no pero no está bueno el sistema que sea así yo no sé si es transfuga hay que ver cuánto te la remunera bueno pero estás generando un ahorro a la red si vos la aportaras claro usted es el incentivo de aportar energía hay que ver cuánto te la paga bueno vamos a ver acá todavía no llegó todavía no llegó hay un a ver un amigo alemán me contaba me acuerdo que un día cuando tenía 12 años en mi pueblo se cortó la luz yo me quedé esperando que siguiera la anécdota y eso era todo no lo podía tenía 38 años es genial no existe soy de Tucumán dice Matías Acevedo soy de Tucumán y pago 6.800 pesos viviendo solo imaginate lo que paga una familia servicio pésimo y muy caro déjame hacer una declaración sí Córdoba Santa Fe Tucumán son el ranking de las tres provincias cuyas distribuidoras cobran más cara el servicio San Vicente por ejemplo el corte en verano es intermitente y hay fábricas y hay laboratorios con 200 empleados hay una empresa de perfiles de aluminio con 60 empleados y se tiene que abastecer de su propia energía porque los cortes son recurrentes y cómo genera la energía las plantas ¿sabés? no por ejemplo en el caso de como tampoco hay gas natural estamos hablando centro oeste de la provincia de Santa Fe cerca de Rafael Asunchales Esperanza riquísimos tienen las chanchas esos mega tanques de YPF que se recargan todo el tiempo y así funcionan las fábricas en la zona más rica te diría de Santa Fe una de las zonas más productivas es triste porque no llegó el gas natural y el servicio eléctrico como bien decía Martín es bastante malo la gente se hizo contra eco de lo que dijo Fer contá contá Juanchón 99 buenas acá ya tenemos ley para devolver energía a la red basta con poner EPEC en Twitter y ver qué dicen los usuarios Juan Pablo pidan un recibo de sueldo de un trabajador de EPEC y van a entender el precio de las facturas yo ya lo pedí lo pedí y lo vi bien interesante es muy interesante va bien Fer Fer me tira unos dardos venenosos en los programas en los que trabajo con él y levanta temperatura proyecto le dice la energía inyectada te la paga mucho menos que la consumida no es negocio mira no lo sabía ¿te sabían eso? si le das al sistema depende el sistema o sea tenés distintas regulaciones hay uno que se llama net metering y otro que se llama net billing ¿cuál es la diferencia? que uno te paga es el digamos precio de mercado y otro te paga un precio mucho menor que no recuerdo con qué lo relaciona es que una discusión en ese sentido es que la digamos la distribuidora ahí de esa forma es como que pierde clientes entonces se acuerdan a generar ese esquema para que se lleve algo y tenga como incentivo también a mantener las inversiones en la red porque vos cuando tenés un equipo por ejemplo un panel solar no es que estás una parte del tiempo estás inyectando energía a la red y otra parte del tiempo la estás consumiendo pero bueno depende de donde está el sol y también cuando son las épocas de mayor consumo en el día o sea a la noche generalmente todo el mundo consume más energía como está en su casa bien bueno entonces esta diferencia genera digamos el balance final entre lo que vos inyectás a un precio y lo que vos consumís a otro precio mirá proyectos LED yo no conozco al dueño de proyectos LED pero me lo recomendaron para traerlo al aire es repiola ah lo conocés excelente no 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 sé si el dueño pero hablé con alguien de proyectos LED y el proyecto es un proyecto super interesante dicen que el canal de YouTube es muy interesante Nicolás Corraino dice que el proyecto LED es un canal muy piola y tiene videos muy detallados de este tema mirá interesante Germán Baza no te termina remunerando nada según los casos que vienen de españoles por eso lo digo la empresa se beneficia y te sigue cobrando menos pero te sigue te sigue costos fijos que te ah lógico que te descuentan en Chaco el servicio es muy deficiente y el nivel de corrupción que hay Sechep se llama la distribuidora de Chaco es otra de las que estaba muy endeudada con Camesa y Camesa en esta cadena de perdones que dio si que te leía vos en Clarín de las que deben haber hablado ustedes si no algún día lo hablamos Sechep que es la distribuidora de Chaco tuvo un perdón y si Sechep también Chaco es una de las más caras corrupción en Santa Fe dice de noviembre a diciembre 10.000 ¿no? ¿leó bien? 10.000 también se puede ser también pueden ser presumidos instalar paneles y la energía de los paneles solares la inyecta la red con medidores a ambos sentidos eso ya pasa en Santa Fe no sabía parcialmente Santa Fe la gobernación anterior Verónica Guese creo que era la Secretaría de Energía laburó mucho el tema de paneles supongo en las grandes ciudades sí lo que pasa que también viste con con el tema yo veo un edificio donde hay 116 departamentos no se puede poner un panel no todo muy lindo me encantaría me encantaría ojalá pudiéramos pero digo el tema panel quizás puede funcionar dentro de cierta ¿sabes que hay un proyecto no sé si lo conocen no tengo los detalles pero se los voy a averiguar un proyecto que comenzó hace una década en Mar del Plata de un edificio que se abastecía se autoabastecía con paneles solares pero todo el consorcio se puso de acuerdo y hicieron la inversión en la terraza te lo voy a averiguar pero yo no sé si era solar o era de panel eólico ah una torre una torre una torre frente al mar por Mar del Plata imaginate las dos pueden sol y viento pueden andar por eso te voy a averiguar bien como era porque se autoabastecía no le pagaban nada a la distribuidora bueno en el sentido Córdoba tiene una regulación muy piola que permite lo que es la generación comunitaria que es esto de que se pongan de acuerdo vecinos que vamos armen una una relación social no sé cómo despiden el detalle claro pero que se genere por ejemplo no sé hay una plaza un patio lo que sea entre distintos vecinos juntan dinero para poner los paneles y esa energía va a a cada una de las casas que esto es un mecanismo medio novedoso que si bien de cooperativa casi tuvo éxito mirá Fabio dice en Suiza pero dice corta la luz una o dos veces literal esto es por programado no en nueve años dice ah en nueve años hola en Suiza en nueve años que entiendo que quiso poner cortaron la luz una o dos veces literal pensé que era por la crisis energética dije chau estamos en el horno pero te digo algo por la crisis energética yo estuve en Berlín hace no mucho en octubre y y Berlín es una ciudad que me gusta mucho y voy bastante lindo Berlín es hermoso y habían empezado a bajar bastante el luminario público mirá a Suiza también nos contaron en Suiza que ordenados y bajan a los le pregunté a unos amigos alemanes y me dijeron si y yo como buen argentino y de inseguridad no sé qué inseguridad sudaca qué mergente que sos no hay una palabra nueva para emergente ah cómo es challenging challenging me muero desafiante desafiante es emergente ahora voy a usarla voy a usar challenging qué challenging como aparte decadente nosotros somos emergentes decadentes Gustavo dice mira interesante lo que dice hola disculpen soy de Tucumán y por lejos es el valor más alto de precio de la energía por 885 kilovatts el bimestre pago no es verdad eso sí sí 200 20.570 pesos tengo problemas con los números soy como sabes que debo tener cómo se llama cuando alguien no lee bien en orden una dislexia vos sabes que tengo dislexia con los números los invierto cuando los leo algo voy a hacerme ver porque me estoy dando cuenta ahora cuando leo el chat vencimiento 30 del 11 el 22 no quiero pensar lo que vendrá el verano con temperaturas de 45 gramos me quiero matar bueno Gustavo reza reza malena reza esa misma factura en Buenos Aires es de 3.500 4.000 pesos no es una locura esa misma factura bueno es lo que tiene que valer igual no es una locura no es una locura que la gente no gana tanto como para pagarlo no es una locura la distorsión no que esté pagando eso lo que pasa es que si paga eso imagino que lo puede pagar si no te mudas y empezás a deshacerte de aparatos o vivís a oscuras que es otra opción yo vivo bastante ando así sabés donde tenés las cosas en la casa pero por qué vivís en pelumbras pará porque me gusta porque soy así vivo a oscuras si se la regalan la luz en Buenos Aires pero no lo hago para ahorrar lo hago porque estoy acostumbrada ayer a la noche me di cuenta que estaba caminando entraba a luz de la ventana y iba caminando y digo ¿por qué no estoy prendiendo las luces? eso significa tenés muy buen manejo del cuerpo también si bueno lo torpe que soy me caería pará unas escaleras aparte de Julieta en la casa un peligro hoy a la mañana me llegó la factura de electricidad de mi departamento que es un duplex que no tiene mucho consumo energético porque no estoy nunca pero tiene lo mínimo tengo gas también pero tengo electricidad 2500 porque debo la anterior increíble es una locura debo la factura anterior porque me olvidé de pagarla porque estaba en débito y se ve que pasó de una franja y no la rebotó o sea que debe haber pagado 1000 y 1500 por el aire es una locura yo no puedo estar pagando tan poco voy a comer y no gasto eso o sea gasto 3 o 4 veces eso para centrarme a comer Martín Picato dice ¿qué dice? nada pone en comparación también lo que se paga 2900 en Cava en Chaco se paga 10.000 claro bueno por eso también el enojo del interior con nosotros que yo no soy de Cava pero vivo en Cava y lo entiendo mirá que dice Silvia Silvia hola Juli en Jujuy a lo largo de la quebrada de Humahuaca vi muchas casitas con paneles solares en sus techos tanto para las casas como para los tanques de agua es verdad que interesante y eso es porque se ve que en la gobernación de Jujuy lo incentivan Jujuy tiene uno de los parques solares más grandes del país mira bueno y eso también puede ayudar y también está sobre todo en el NOA está bastante presente un plan que se llama PERMER tiene financiamiento de LUID y bueno en zonas rurales hay paneles incluso también cocinas solares interesante mira Jevi dice ¿cómo aprender a controlar los medidores de luz en San Luis? la mayoría de las veces cobran lo que se les canta o me conviene hacer un bypass que se vayan a la para ¿se puede controlar en el medidor? yo no tengo idea como se puede controlar ¿vos sabés como se lee el medidor? vas a tu edificio en mi medidor hablas con todo encargado si ¿te llevas bien? si el mío es un genio bien vas a tu encargado y le decís a tu encargado hoy es día 30 de diciembre si ¿me mostras? si te lo muestro anotas ok ¿y qué dice? ¿un número? si es un número vas el 30 de enero y lo comparo hola Pedro me encargo de llamar Alberto hola Alberto ¿qué tal? te mandamos un beso y gracias por permitirle leer a mi amigo Martín su medidor gracias Alberto va y me muestra y ahí yo veo y calculo y calculás o sea es simplemente como ver el consumo en kilovatts y después Fernando hace así no no lo estoy haciendo por un sencillo motivo pago muy poco entonces la verdad ¿qué va a hacer al chequear? exacto si voy a pagar 800 o 900 pesos ¿vos tenés el desuro de Nord? tengo las dos ¿cómo las? en su dos porque tengo dos casas ah porque tengo dos casas está bien porque tienen provincia y en la ciudad vivo en Avellaneda y vivo en Capital bien escuchame ¿y dónde se corta más? ¿hace falta que lo diga? no ya lo sé zona sur 25 a 1 no es tremendo bueno ¿qué 25? 30 a 1 tenemos el de Surgate hoy escuché declaraciones ¿escucharon? lo leía Martín pero escuché lo escuché en la radio no te leía vos ¿fuiste vos? primicia mundial declaración de Martín de Garay fue en Estados Unidos contale a la gente qué pasó dale porque escribiste la noticia estaban en Harvard en un panel de energía mirá escuchen esto hablando de las cosas las cosas que habla la gente acá que me encanta sí renovables gas un tema muy de Europa a Europa le está faltando gas sí porque el 55% del gas que compraba Europa se lo compraba Rusia sí cuando Rusia invade Ucrania los países europeos toman la decisión de rescindir del gas ruso y empiezan a abastecerse de otra forma de gas empiezan a comprar gas líquido lo que nosotros venimos haciendo se abastecen y se da toda una discusión súper interesante en Europa en este momento si convenía seguir apostando a renovables que es lo que venían haciendo o había que apostar a gas más tradicional porque el gas que tenían garantizado Rusia desaparece estaba en esa discusión entonces salta una persona estaba un profesor de energía de Oxford una profesora de energía creo o uno de Italia de Florencia de la Escuela de Regulación de Florencia y estaba el presidente de Enel Enel es la italiana que es dueña de eso bien todavía salta todavía por ahora sería salta uno y dice ¿ustedes se van de Argentina por este tema de problema de gas versus renovables? y el tipo dice no Argentina tiene la regulación más bizarra del mundo por eso por eso nos vamos a lo mejor puede funcionar algún a lo mejor puede funcionar algún inversor local claro claro que tenga que el local no va a tener los problemas que ellos tengan porque son que tienen los teléfonos digamos adecuados que tienen los contactos los teléfonos los teléfonos sensibles como dice Javier Milay tiene las manos porosas para tener el número telefónico si lo agregué yo pero los inversores locales me pareció así como si fue picante y con otra repercusión tuvo la nota porque yo lo escuché en Radio Mitres 140.000 wow 140.000 views views espectacular es un suceso chicos lo tenemos acá es primicia nacional internacional teníamos hoy hasta que yo mire miren voy a seguir leyendo acá gracias Germán dice póngale el puntito a los números para Juli gracias posta eh me vendría bien los puntitos bueno si en realidad el número el 20.000 va con un puntito 20.570 pero se usa pero se usa pero yo julietita no tiene problemas para leer bueno sigo leyendo acá que lo tengo más cerca entonces ahí sí veo la cantidad de cifras y dice en Chaco el servicio es muy deficiente y el nivel de corrupción que hay nos deja con tarifas altas corrupción por el empleo clientelar político y la enorme deuda con camisa dice Martín Picato eso lo dice en YouTube Daniel dice en Santa Fe provincia de Diciembre 10.000 ya la leí y acá tengo Sechep vos también la tenés bueno no no yo lo leí ese no lo leía Juli pero Sechep ¿qué es Sechep? la distribuidora de eléctrica de Chaco yo dije que es que también es estatal que también es estatal estaba haciendo el ranking de la distribuidora más caras y Sechep debe venir y ahí se metió Chaco también cuarto acá tenés Martín Picato dice lo que en Cava se paga 2.900 en Chaco son 10.000 ahí está el puntito gracias Silvia ya lo leí Germán o escríbalo en letras no tampoco soy tan discapacitada con el puntito estoy bien no se dice discapacitado Juli no se dice ¿cómo se dice? capacidades diferentes no tengo capacidades tan diferentes ya fue discapacitada ah pero es una palabra en el diccionario ¿está mal? pero estoy hablando para mí no es políticamente correcta no se puede ya no se dice más no tengo capacidades tan diferentes ahora ahí salió mejor bien saludos Alberto Fernández es el portero ¿sabes que? ¿nos está mirando? no 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 hay un lector un lector un lector no es que es también el lector es lector es televidente audiencia atrás de 50 años Alberto Fernández es el portero no pero admira a Alberto Fernández no me estás cargando no tiene problemas no lo podés querer tanto me interesa ¿qué conversación tenés con Alberto vos que te llevas también con Alberto tu portero sobre Alberto Fernández yo le pregunto ¿qué dice? le pregunto qué cosas ve bien él ¿y qué ve bien? me interesa es un estudio sociológico casi te lo traigo te lo traigo Alberto por favor te lo traigo le encanta hablar aparte ay sí traigámoslo y empieza a hablarte de historia está estudiando historia aparte ay me encanta está estudiando para ser profesor de historia no llegó a algunos capítulos se perdió seguro no pues es historia contemporánea está estudiando para ser profesor de historia sacó nueve en el último examen ah muy bien Alberto sí sí está full ¿cuántos años tiene más o menos aproximadamente? ¿cuántos? años 41 ah es muy joven Alberto es 44 ¿y por qué lo defiende a Alberto Fernández? no sabemos sí yo lo sé pero digamos ah no lo podés decir no 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 sí lo puedo decir pero son como varios argumentos concatenados pero pará ¿es un argumento partidario o es un argumento del presidente en sí? si defendés el espacio político hasta te lo entiendo básicamente si yo tengo que hacer la síntesis no te va a gustar la síntesis es no, házmela la síntesis de él sí a pero la pandemia a pero la guerra a pero Macri exacto obvio ¿y vos qué le contestás a a pero? a pero bueno que me parece que si nos ponemos a buscar a pero podemos justificar absolutamente todo a pero Hitler tenía exacto no, inclusive yo él es muy crítico del gobierno de Macri y yo a veces le digo me parece que las mismas medidas las se volvás con doble vara cuando las toma Macri son malas el otro día no tiene nada que ver con esto hablábamos del espionaje ilegal ah, bien entonces me decían no, lo que hizo Macri con el espionaje ilegal es terrible sí, seguro muy mal hecho ahora el otro día che, el gobierno está difundiendo chats que no son que son ilegales sí, de de Alessandro bueno, no, pero ahí está bien ¿por qué? no, porque las cosas que están diciendo porque es malo de Alessandro claro es como a veces doble moral doble vara si lo hizo Macri está mal si lo hace este gobierno está bien estamos pasando por alto un tema que es un símbolo de la unidad nacional a ver la amistad misma entre Martín y Alberto ah jajaja un emblema de Clarín eso es verdad no clarín y Alberto hay un mejor futuro por supuesto Martín está rompiendo grietas va cerrando estamos cerrando la grieta igual te digo algo es como un blanca estoy por tirar estoy por tirar así una bomba a ver preparate no me digas que te vas de Clarín no eso no tengo mejor relación con los funcionarios de este gobierno que del anterior sí yo sabés que te iba a decir mirá vos vos sabés que a mí a veces también me pasa eso porque los funcionarios de este no sé si de este gobierno o de este espacio político de este espacio político son más a ver cómo lo defino son más pragmáticos como que son menos sesgados en el sentido de bueno me llevo bien con todo porque los necesito o sea no es que le caigo bien yo Julieta Tarrés que no estoy de acuerdo con lo que en general el peronista es entrador digamos además no pero a ver te voy a hacer como un ranking vengo de gobierno del 2003 está bueno está bueno me interesa te voy a hacer un ranking para mí o para Clarín que es un medio crítico de gobierno de 2011 a 2015 la relación fue muy 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 difícil al punto tal que yo llamaba a Julio David y Julio David me decía no te voy a atender ni te voy a contestar ni me interesa me acuerdas pero Julio voy a terminar escribiendo algo que va a estar mal porque no me lo terminás diciendo y después te vas a enojar conmigo hagamos algo para que no te enojes no 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 fueron cuatro años súper conflictivos en esa relación el gobierno de Macri fue mejor relación más cercano más cercano más charla además vos no vamos a decir quién pero vos tenías un vocero de un funcionario que es un íntimo amigo uno de mis hermanos prácticamente por eso completamente o sea que ahí tendrías un beneficio absolutamente y cuando llegó este gobierno yo empecé con mucho miedo dije otra vez todo de nuevo claro nada que ver yo coincido yo a veces coincido con los funcionarios muchas veces no coincido pero siempre pero te atienden siempre me encuentro con respuestas las respuestas a veces no son lo que yo pregunto no importa digo siempre hay una una cosa de de amabilidad que yo a este gobierno en general se lo valoras se lo rescato vos que pensás Fer de eso tuviste buena experiencia estos años de gobierno con las fuentes si tenés en general si pero bueno siempre hay un caso particular lo mismo pasaba con el gobierno anterior que también tenía buena relación pero había por ahí había más de tipo de de funcionario que intentará con un perfil más soberbio si en la en la anterior se veía mucho que querés leer que te veo interesado ya no va se ríe es que está buenísimo Alberto el portero barra sindicato de porteros barra Santa María barra amigo de Alberto Fernández es el resumen perfecto trabajé de data entry en el sur para una contratista ya en 2008 estaban dando retiros voluntarios al personal de edad avanzada en las elecciones que ganó de Narváez vinieron los del sindicato de Luz y Fuerza dijeron que si el domingo ganaba Néstor efectivización y cobrábamos el doble típico y Silvia mira lo que dice Silvia Juli conozco muchísima gente en Cava y Gran Buenos Aires que no está dispuesta a pagar lo que valen los servicios muchísima gente que fue a la universidad me encanta la aclaración es excelente hay un tema cultural muy instalado no sé cómo saldremos de estos sentimientos es tremendo el peronista roba pero es buena onda no es lo último que probablemente digamos y creo que es lo mejor lo más interesante que yo rescato mucha gente graduada universitaria con posgrados de muy buenos que no quiera pagar la luz el precio que vale no sé un hogar de clase media con changa que tiene 200.000 pesos de ingresos cuatro hijos lo puedo llegar a entender pero conozco mucho profesional graduado universitario posgrado con ingresos muy abundantes que te dice no la factura de luz tiene que ser 1500 pesos no pero eso no lo paga de ningún lado bueno pero estamos en Argentina tiene que ser así sí sí mucha gente mucha gente ay dios de primera mano te digo mira Lucas dice una vez escuché a Cristina diciendo que el poder de los políticos es solo un 25% del 100% que el poder absoluto lo tiene una corporación que con un botón puede liquidar la economía de un país que bien eso es mito ¿dónde está esa corporación? no eso es mito lo tiene Martín lo tengo yo él vino con el super teléfono por eso estoy así de gordo porque tengo tanta plata que no puedo pagar no tengo tiempo de pagar hay un mito con eso viste la gente cree que el mundo corporativo es más poderoso que un propio estado hay mitos con eso que tiene poder tiene poder pero nunca ¿quién decir la tarifa? la empresa o el gobierno el gobierno ahí tenés un ejemplo aparte si realmente el poder lo tuviese por ejemplo yo siempre pongo ejemplo el campo si tuviese realmente poder de lobby no hubiese retenciones del 33% de la soja por ejemplo y económicamente son lo más poderoso que hay claro es competitivo es gigante es poderosísimo genera la mayor cantidad de dólares y no tienen el poder de lobby como para cambiar las cosas Alberto se ve identificado con Alberto Fernández ya que el presidente parece un portero de edificio no no es taxista que es conocido que no lo voy a decir al aire pero en el corte se los digo que le dice el remisero Alberto pero ¿sabes por qué? porque dice que habla de todo sin saber o sea que comenta como si fuera un tipo ¿entendés? es posible más de respeto más de respeto no yo no lo estoy diciendo estoy comentando que alguien lo dice hay que tener respeto chicos gracias por venir gracias a ustedes por la invitación a Fer lo ves todos los días gracias por venir a Fer no lo agradezco no pero él no viene acá o sea que le tengo que agradecer es un invitado no él no es trabajador de Neura ya en cualquier momento lo chupamos no soy sincero para vamos vos querés venir a Neura también no 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 pero yo ahora voy a hacer el piquete en la puerta para efectivización bueno vos querés venir ellos dijeron que si votaban a Néstor lo efectivizaban así que acá vos también tenemos que votar pero un plan así tenemos que hacer para que efectivicen excelente excelente chicos gracias nos vamos porque el señor profesor Miguel Viñaki está del otro lado del vidrio y ahora viene tiene programa y no le quiero sacar más tiempo así que gracias a todos ustedes por estar del otro lado de escribir y ser partícipe de este programa mañana nos reencontramos a las 2 de la tarde que tengan muy buenas tardes hasta mañana